Discapacidad Psicosocial La agenda prevista para este evento es la siguiente Primero, instalación a cargo de país con la intervención de Juan Pablo Aramburen de la Universidad de Los Andes Segundo, presentación ley 1996 de 2019 y sus desafíos para las personas con discapacidad psicosocial Tercero, panel primero, la discapacidad psicosocial en el marco de la transformación legal de la capacidad jurídica Problemáticas, retos y oportunidades desde el activismo y la experiencia Cuarto, preguntas Quinto, coffee break Sexto, panel segundo Las políticas públicas en materia de salud mental de cara a los retos ante la capacidad jurídica de las personas con discapacidad psicosocial Una respuesta desde la institucionalidad Séptimo, preguntas Octavo, conclusiones y cierre Nos recordamos que las personas con escarapela de país están disponibles para entregarles dos formatos de preguntas Que recogerán para ser parte de la selección que se le preguntará a los panelistas Escogeremos tres preguntas Al final de cada panel y las demás las acumularemos en un banco de datos para ser respondidas con posterioridad Damos inicio a nuestra agenda de trabajo Primero, instalación a cargo del programa de acción por la igualdad y la inclusión social del país de la Universidad de los Andes Y Juan Pablo Aranguren, profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad de los Andes Bueno, muy buenos días a todas y todos Espero que estén muy bien En nombre de Juliana Bustamante, la directora del país Por motivos de fuerza mayor no pudo acompañarnos el día de hoy Me corresponde a mí hacer la instalación Mi nombre es Federico Isaza Piedraíta Yo soy asesor jurídico en el programa Buenos días a quienes nos acompañan hoy Sean bienvenidas y bienvenidos a la Universidad de los Andes El programa de acción por la igualdad y la inclusión social del país de la Universidad Tiene la feliz oportunidad del inicio de un evento que consideramos de la mayor importancia Que hemos estado organizando con mucho entusiasmo desde hace algunos meses Es para nosotros y nosotras un gran honor recibir hoy a Tina Minkovic, a María Graciela Iglesias y a Rodrigo Freves Así como todos los activistas independientes y organizaciones que están en vida de hoy de acá Se trata no solo de personas expertas, como pocas a nivel mundial En temas de derechos humanos, discapacidad psicosocial y capacidad jurídica Sino de activistas comprometidos con los derechos y destinos de las personas Que han sufrido durante años marginación, violencia y estigmatización Hoy tenemos el privilegio de contar con sus reflexiones y propuestas Que vienen tanto de la experiencia propia como de su participación permanente en el debate Que tradicionalmente en el que han estado silenciados por cuenta de estigmatización Prejuicios y desconocimiento del valor de la diversidad humana El 26 de agosto del presente año entró en vigencia la Ley de Capacidad Jurídica de Personas con Discapacidad en Colombia Con ella se abrió paso al reconocimiento de la ciudadanía plena para todas las personas con discapacidad Sin importar sus características Esta es una oportunidad que Colombia tiene para avanzar en el reconocimiento de la diferencia Como un valor fundamental de sociedades verdaderamente incluyentes y democráticas Lo que nos convoca es la respuesta también a una necesidad palpable Entendemos que el proceso de negociación de la mayoría de las leyes en Colombia Así como el de su implementación Ha carecido de la voz potente y necesaria a las personas con discapacidad psicosocial Hoy empezamos una conversación que busca incorporar esa participación de manera definitiva e indispensable Reconocemos que esta presencia es una manera de responder a los derroteros Que el propio movimiento de personas con discapacidad ha establecido a nivel mundial Para promover la autonomía, la libertad, la independencia, la participación social Y en fin, el ejercicio de todos los derechos plenos que tienen todas las personas Por el hecho de ser personas Por eso estamos tan contentos hoy de generar este espacio E invitamos a sacar el mejor provecho de ellos Para empezar a ambientar estas deliberaciones Y si el tiempo nos permite Le daré la palabra a Juan Pablo Aranguno Profesor de la Universidad del Departamento de Psicología Que nos presentará algunas ideas y reflexiones sobre nuestra condición particular como sociedad Que ha estado sumiendo el conflicto armado por décadas Quienes nacimos o vivimos en Colombia Tienen también como resultado esa realidad que nos tocó esta realidad Bienvenidos y bienvenidas otra vez Y muchas gracias por acompañarnos ¿Qué tal? Buenos días Me han pedido hacer unas palabras de apertura de este evento Les agradezco mucho por la invitación Y espero que tengan realmente un evento con unas discusiones muy significativas Justamente para lo que significan los impactos psicosociales también Frente a las violaciones de derechos humanos en Colombia Yo quisiera justamente contextualizar mi presentación sobre este tema Y quisiera arrancar con una reflexión inicial Hace un mes, exactamente un mes aquí en la Universidad de Los Andes Desarrollamos el segundo Simposio Internacional de la Ética de la Escucha Un simposio centrado en entender lo que significa escuchar En este caso, en esta versión que hicimos en este año Escuchar la desaparición forzada Y dentro del evento invitamos a cuatro familiares de víctimas de desaparición forzada en Colombia A un panel que llamamos ¿Qué psicología se necesita para acompañar a los familiares de desaparición forzada Y ejecuciones extrajudiciales en el país? Y queríamos hacer este panel fundamentalmente porque uno de los principales inconvenientes Que hemos encontrado en el abordaje por parte de la psicología Pero también de la psiquiatría, de los impactos en la salud mental del conflicto armado Ha sido justamente su descontextualización Muchos de estos abordajes han estado situados en una comprensión inadecuada De lo que significan los impactos del conflicto armado Y uno de los mayores desafíos que nos planteaban aquellas madres que nos acompañaron justamente Era que cuando habían sido acompañadas por un psicólogo o por un psiquiatra Sentían que lo que este psicólogo o este psiquiatra tenía por ofrecerle Realmente no tenía nada que ver con su malestar Y esto tenía que ver fundamentalmente por una obsesión de la psicología Por abordar los impactos del conflicto armado Desde una categoría bastante común y bastante tradicional Que es la de trastorno de estrés postraumático O PTSD por sus siglas en inglés Una de las reflexiones que nos hacía una de ellas Es que el día que su psicólogo le dijo que lo que ella tenía Era un trastorno de estrés postraumático Ella sintió que eso no resonaba con su propia experiencia Y sin duda la categoría de trastorno de estrés postraumático Tiene un recorrido bastante amplio Y nos ha mostrado algunos elementos importantes Para reconocer tanto los impactos de quienes han vivido la guerra Como de las víctimas de violencia sexual De hecho la categoría de trastorno de estrés postraumático Se remite fundamentalmente a estos dos sesionarios Después de la guerra de Vietnam Se usa de manera significativa como recurso para los excombatientes Para pedir un reconocimiento de los impactos que tenían después de la guerra Pero también se usa por el movimiento feminista Para las reclamaciones que se hacen justamente Ante el gobierno de los Estados Unidos Para el reconocimiento de los impactos de la violencia sexual Por lo tanto podemos afirmar que su uso político era bastante significativo Pero nos decía esta mujer Que cuando su psicóloga le dice que lo que ella padece Es trastorno de estrés postraumático Le pide explicaciones a su psicólogo, a su terapeuta Y su psicólogo le dice Mire, lo que pasa es que usted está sufriendo Porque usted no ha logrado aceptar la desaparición de su hijo Y ella consternada y chocada por esta categorización Le dice, mire, acá hay un inconveniente fundamental Y es que yo nunca voy a aceptar la desaparición de mi hijo Y nunca me voy a situar en ese lugar Porque aceptarlo significaría justamente Dejar de gozar de salud mental Durante más o menos 15 años Hemos venido rastreando los impactos Del conflicto armado colombiano Y uno de los que más nos ha ocupado a tiempo Es justamente el impacto de la desaparición forzada Algo que hemos podido establecer justamente Es que las experiencias de los familiares de desaparecidos Se muestran fundamentalmente Como experiencias situadas en un contexto En el que cada vez más se hace imprescindible Entender una máxima del acompañamiento psicosocial Y es que las reacciones de las víctimas Son reacciones normales ante eventos anormales Y no al inverso Entender esto es realmente sencillo Pero ha costado mucho trabajo Y todavía para muchos de mis colegas Resulta problemático ¿Qué significa afirmar que las reacciones de las víctimas Son reacciones normales ante eventos anormales? Significa fundamentalmente entender que En el lenguaje mismo en el que se nombran los padecimientos Hay un estigma social Hay una incomprensión del contexto de sufrimiento Producido por el conflicto armado Y me explico Cuando afirmamos que una víctima Sufre de un trastorno Nuestro estrés postraumático Estamos responsabilizando a la víctima por su sufrimiento Cuando hablamos con los familiares de falsos positivos O de ejecuciones extrajudiciales Es decir, de aquellos chicos asesionados por el ejército Y reportados como bajas en combate Es decir, como guerrilleros dados de hoja en combate Cuando en realidad eran civiles Lo que nos encontramos es un sufrimiento sostenido de las víctimas La gran mayoría de los casos de falsos positivos Sucedieron hace 10 o 12 años Y aunque la gran mayoría de los familiares Han podido enterrar los restos de sus hijos Han podido darle un ejercicio luctuoso y ritual funeral Diez años después Y hubo hace años después Más o menos La gran mayoría de ellas Se niegan a cerrar esta experiencia de dolor Lo que la gran mayoría de los psicólogos diría Es que hay un duelo complicado O un trastorno de su cuerpo Como le decían a uno de estos familiares Y lo que vamos a encontrar es que 10 años después, 11 años después La imposibilidad de cerrar el duelo Se sostiene en una categoría O en una explicación fundamental Y esto es Fundamentalmente La imposibilidad de cerrar el duelo Ante las condiciones de impunidad Es decir, el duelo se vuelve Una necesidad de ser De ser habitado Y de no ser cerrado Fundamentalmente No por la incapacidad Psíquica o psicológica De los sujetos Para cerrar su duelo Sino fundamentalmente Por la necesidad Afectiva y emocional De no cerrarlo Para no Hacer O más bien Para poder hacer eco De la impunidad Y de los anhelos de justicia Que están aquí Y esto entonces Nos obliga a repensar Las categorías Con las cuales Habitualmente Nos hemos enfocado Para reconocer Los impactos En la salud mental De las víctimas Del conflicto Cuando decimos Que una víctima O incluso Un combatiente Un excombatiente Sufre un rescato De estrés postraumático Estamos reduciendo En muchos casos La experiencia De su sufrimiento A la estructura mental Psíquica Personal Individual Del sujeto Y parte de lo que Queremos proponer Como lo hemos hecho Durante los últimos años Ha sido justamente Reconocer Que es el contexto El productor Del sufrimiento Y esto lo llamamos Sufrimiento social Pero también Es el contexto El responsable Fundamental De aliviar Ese sufrimiento Cuando les preguntamos A las madres De desaparecidos O a las madres De ejecuciones Extrajudiciales En un acompañamiento Sostenido Y terapéutico Sobre que puede Viviar su sufrimiento Nos encontramos Con dos respuestas Muy potentes En el caso De las familias De desaparecidos Nos dicen Fundamental Hecho esencial Que aparezcan Nuestros hijos Vivos o matos Que les puedan Darse cultura O que sepan De su paradigma Que se conozca la verdad Cuando hablamos Con las madres De ejecuciones Extrajudiciales O falsos positivos Nos dicen Que los responsables Paguen Por lo que cometimos Y esto también Es un componente Esencial Y se trata Fundamentalmente De entender Que el sufrimiento Social Está situado Justamente En el campo De producción De toda la sociedad Colombiana O en el escenario De producción De toda la sociedad Colombiana Un grupo de madres De lo que se conocieron Como madres De soacha Luego se conocieron Como mafapo Madres de falsos Positivos Nos hacía Una reflexión Muy potente En la calle 26 En el recorrido Que hay Del centro De la ciudad Al aeropuerto Es fácil Encontrar El monumento A los heridos En combate De las fuerzas Militares Lo cual Es entendible Porque existe Si pensamos Que durante Un periodo De 8 años Más o menos De 10 años Exactamente Entre el año 2000 Y 2010 Se registraron 7500 bajas En combate Se reportaron Por las fuerzas Militares Pero que para el mismo Periodo Hay 3500 casos Reportados De falsos Positivos Es decir De ejecuciones Extrajudiciales De personas Ejecutadas Civiles Ejecutados Y reportados Como muertos En combate Nos vamos a encontrar Que más o menos Del 50% De esos reportes De esos reportes De guerrilleros Dados en baja En combate En realidad Corresponden A civiles A civiles Inocentes Y eso ya No debería Alertar Y entonces La reflexión Que nos decían Las madres Esa es la siguiente De la misma manera Que en un monumento Honrando A los soldados Muertos En combate En la calle 26 Yo esperaría Decía una de ellas Que toda la sociedad Colombiana Fuera capaz De proponer Un monumento Por todos Estos muchachos Inocentes Que fueron Asesinados Vilmente Y todavía Lo siguen Esperando 10 años después Muchas de ellas Ante la ausencia De este monumento Decidieron Tatuarse En sus brazos El rostro De sus hijos La única práctica Conmemorativa Que pudieron encontrar Porque la sociedad Colombiana Se ha negado Sistemáticamente A reconocer La existencia De los fuerzos Positivos Aún Cuando hoy día En la justicia Especial Para la paz Cursa Ya Uno de los casos Más importantes Que es justamente En el caso De ejecuciones Extracudícibles De otra parte Me resulta Bastante llamativo Considerar Otro elemento De entrada Para pensar Lo que significan Los impactos Psicosociales Del conflicto Armado Polonial La más reciente Encuesta De salud mental Encuesta nacional De salud mental Presenta Unos datos Que llaman La atención La encuesta Nacional De salud mental Hizo una Pregunta Hizo dos Preguntas En realidad Centradas Fundamentalmente En lo que se llama Comisión emocional Se trata De preguntas En las que Se le presentaron A los encuestados Son una muestra Representativa De la sociedad Colombiana La que se tomó En esta encuesta Liderada Por la Universidad Javeriana Y al Ministerio De Salud Y esta encuesta De condición emocional Tiene varios rostros Tiene rostros Con diferentes emociones Un rostro Enojado Un rostro Alegre Un rostro Triste Y un rostro Neuro Los datos Son realmente Llamáticos El 90% De los colombianos De los colombianos Encuestados Pudo reconocer El rostro Alegre Pero solo El 30% De los colombianos Fue capaz De reconocer El rostro De tristeza Y esto ya Nos dice algo Sobre como Acogimos el sufrimiento Humano Provocado por El conflicto Armado Pero también Nos dice mucho Sobre como Vamos a abordar Los impactos Que genera El conflicto Armado Y que se materializan En situaciones Como la depresión Como vamos A reconocer El sufrimiento Humano Si nos cuesta Si nos resulta Más fácil Reconocer La alegría Si la tristeza Como podemos Reconocer El sufrimiento Humano Y como podemos Acoger A aquellos Que sufren Y aquellos Que padecen Esos impactos Si nos cuesta Todavía Trabajo Reconocer El sufrimiento Reconocer La tristeza Finalmente Me gustaría Cerrar Con una Reflexión Adicional Como resultado Del conflicto Armado Colombiano Nos enfrentamos A un reto Fundamental Y es Como nos Reconocemos Implicados En el contexto Del conflicto Durante los Últimos Años Hemos venido Asistiendo A un discurso Crítico Muy potente Que dice Que por ejemplo El plebiscito Por la paz En el plebiscito Por la paz Ganó El no En las ciudades Porque las ciudades Son indolentes Ante el sufrimiento Humano Ante el sufrimiento Que si se siente En las zonas rurales En los campos De Colombia Pero yo quisiera Volver a traer Esta reflexión Desde otro punto De vista Durante los últimos Años También he encontrado Perdónen Hago una reflexión Previa Hemos encontrado Muchos jóvenes Que dicen Mire, es que a mí El conflicto armado No me ha tocado Yo no he tenido Nada que ver Con el conflicto armado Yo no he tenido Que sufrir Lo que se han sufrido Las víctimas De Bojayá Por ejemplo Y eso es cierto Sin duda No lo han sufrido Pero decir Que no lo tiene Nada que ver Con el conflicto armado Es completamente falso Para el caso colombiano Para mí me resulta Completamente Inverosímil Afirmar Que quienes estamos acá Quienes trabajamos Por ejemplo En la Universidad De Los Andes Quienes estudian En la Universidad De Los Andes O quienes viven En las ciudades No han sido tocados E impactados Por el conflicto El conflicto Nos ha tocado A todos Eso no significa Reconocer Que todos somos Víctimas En igualdad De condiciones Evidentemente No es lo mismo Ser familiarmente Desaparecido Que no se ha Pero lo que me parece Inverosímil Es no ser Capaces De reconocer Los impactos Que ha tenido El conflicto armado En la sociedad Colombiana Aún En aquellos Que han visto El conflicto Desde la televisión Aún En aquellos Quienes han visto El conflicto A la distancia Y esta particular Forma De entender Los impactos Nos generaría Una mayor empatía Con el sucediente Tomar Quiero dejar Una reflexión Final Mi madre Me dijo Hace algún tiempo Hace ya Algunos años Hace casi Diez años Me decía Indignada Mire yo no puedo Entender Cómo es posible Que hayan Tantos desplazados Pidiendo dinero En los semáforos Yo no entiendo Por qué están Esos desplazados Ahí pidiendo Yo no creo Ni que sean Desplazados Y yo no entiendo Qué son esos desplazados Y por qué están ahí Qué trabajo Obviamente Esta idea De mi madre Yo le dije Madre cuénteme Usted cómo llegó A vivir a Bogotá Y ya me contó Que había llegado Con mi abuelo Después de un bombardeo Que había hecho El ejército Colombiano Persiguiendo Liberales Y pues mi abuela Era liberada Vivía en un pueblo De Cundinamarca Y tuvieron que Desplazarse A la ciudad De Bogotá Y llegar a un barrio En el que afortunadamente No tuvieron que pedir Plata a los semáforos Porque encontraron Un grupo de personas Que eran dignamente Solidarias Que los acogió En su casa Y que los recibió Gracias a ellos Pudieron encontrar Luego un trabajo Y pudieron Integrarse nuevamente Al ritmo de Bogotá Luego de esta reflexión Mi madre me dice Esto quiere decir Que yo era una desplazada Con cierta inocencia Yo creo que Este es el punto fundamental Y es como nos reconocemos Como sujetos Implicados En el sufrimiento Provocado por el conflicto armado Como reconocemos Que los impactos Que ha producido El conflicto Son impactos sociales En los que todos De alguna manera Estamos implicados No como víctimas Y victimarios solamente A veces somos Hemos avivado la guerra A veces la hemos aplaudido Cuando vemos las noticias Por televisión A veces hemos respaldado Por inusitada Virulencia En la necesidad De la mano dura A veces hemos ido Injustos Con aquellas personas Que sufren En silencio Por eso es un pacto A veces hemos acallado La posibilidad De que aquellos Excombatientes Que no han podido Contar sus historias Tengan que vivir Justamente Reducidos al silencio Porque no pueden contar En voz alta Justamente Lo que vivieron En la guerra Y de esto se trata Fundamentalmente Reconocer los impactos Psicossociales Del conflicto armado Pasa fundamentalmente Por reconocernos Como sujetos Implicados Allí Quisiera agregar Un último Elemento Que me parece Fundamental Para poder En mi trabajo Por excombatientes He logrado Entender Que una de las Grandes Dificultades Que tienen Los excombatientes Para integrarse A la vida civil Tiene que ver Justamente Con la imposibilidad De narrar Sus historias De guerra La agencia Colombiana Para la reintegración En lo que era Hace ya Algunos años Hace un trabajo Extraño Con los excombatientes Y era Ayudarles A mostrar En su hoja de vida Quienes eran Sin contar Que eran excombatientes Fundamentalmente Porque sobre ellos Se cierne Un estigma Muy pesado A la hora De conseguir Trabajo Suena mal Poner en una hoja De vida Experiencia Laboral 15 años En el frente 50 de años Tantas del Estado Evidentemente Suena raro Pero suena raro Para nosotros Bogotanos De clase media Bogotanos Urbanos Mediados Por un pensamiento Que ha visto La guerra Por televisión Pero aún Si nos reconocemos Justamente Como eso Que acabo de decir Y reconocemos Que la guerra También ha tocado Nuestra experiencia Vital Nuestra experiencia Como colombianos Está atravesada Por la guerra No debería sorprendernos Que llegue Llegué alguien A pedir trabajo Y que diga Que tiene 15 años De experiencia En el frente 33 de la FARC Porque esa es Nuestra experiencia Como sociedad Colombiana Y eso no debería Generarnos Extrañez Ni exotismo La Universidad De los Andes Lleva recibiendo Estos combatientes Desde hace muchos años Muchos años Han estudiado A los combatientes Acá Han sido profesores Entre otras cosas Lo que pasa es que En los años recientes Hemos empezado A mirar A los exotientes Con exotismo Y ese exotismo Ha hecho que Saquemos noticias En la página Acá de la Universidad Diciendo La Universidad De los Andes Ha becado A excombatientes Como si eso fuera Una cosa Tremendamente extraña Pero resulta que Desde mucho tiempo Los excombatientes Han estudiado Cax De una manera No pública Creo que Como sociedad Colombiana Tenemos que estar Dispuestos A escuchar Los impactos Que ha tenido El conflicto Armado Colombiano Y no podríamos Negarnos A reconocer Que los excombatientes Están en nuestra Vida cotidiana Que deben estar Acá en la Universidad Que deben estar Como estudiantes Como profesores Porque eso Es lo que significa Vivir en un país En guerra Hacerlo de otra manera Sería negar Nuestra historia De la misma manera Creería que Es fundamental Reconocer Que los impactos Del conflicto Armado Han tocado En la vida De las personas Que hay personas Discapacitadas Por minas Antipersonales Que hay personas Que sufren De enfermedades Mentales Que no son La gran mayoría Como resultado Del conflicto Armado Que hay personas Que sufren Como resultado Del conflicto Armado Por no encontrar Justicia Ni verdad Y que ese sufrimiento No puede ser Considerado En silencio Eso para mí Es el abordaje Psicossocial El abordaje Psicossocial Supone reconocer Que esos impactos Han tocado A toda la población En general Y cuando nos pensamos En una sociedad Impactada Por el conflicto Tal vez nos cuesta Menos trabajo Reconocer Esos sufrimientos Que se viven En silencio O esas historias Condenadas Al silenciamiento Por eso La apuesta Que quisiera Proponerles Para que puedan Avanzar En el día de hoy Lamento mucho Que no los pueda Acompañar En el resto Del evento Pero tengo Programados Exámenes Finales Con mis estudiantes Lo que les quiero Proponer Como reflexión Final Para dar Apertura Este evento Justamente Tiene que ver Con la necesidad De reconocer Esos impactos Psicossociales Del conflicto Armado No solamente En cinco O en seis Personas Que sufren En privado Y en silencio Sino habilitar La posibilidad De narrar También Aquellos Que ya están Como resultado Del conflicto Armado Miran Para otro lado Aquellos Que llamamos Insensibles Aquellos Que llamamos Indolentes Lo que quiero sostener Es que la insensibilidad Y la indolencia Es también El resultado De la exacerbación Del conflicto Armado En las tres vidas Y en esa medida Uno de los grandes Impactos Que tendríamos Que abordar Justamente Tiene que ver Con eso Eso nos garantiza La posibilidad De acoger Y recibir Las historias De dolor Y sufrimiento De un modo diferente En el que Ni la víctima Ni el descombatiente Se vuelven Ni seres exóticos Ni seres deficitarios Que padecen Un trastorno Sino seres Que tienen Como les decía En esta máxima Del abordaje Psicosocial Seres que presentan Reacciones normales Ante eventos anormales Y lo anormal Es la guerra En nuestro país Muchas gracias Muchas gracias Damos ahora paso A nuestra primera intervención En la cual Federico Isaza Asesor jurídico De país Tatiana Romero Coordinadora De Asuntos De Discapacidad Del Ministerio De Justicia Y Andrea Cortés Activista En Discapacidad Psicosocial Presentarán La ley 1996 De 2019 Y sus desafíos Para las personas Con discapacidad Psicosocial De Asuntos Bueno, la idea es del pequeño panel de hoy es, como se mencionó, hablar un poco sobre la ley 1996 de 2019. Un placer tener aquí a Andrea y a Tatiana para presentar esto. Quisiera también aprovechar antes solo para agradecer al nuevo comunitario de salud mental que también tiene una parte importantísima en la consecución de esto y haber podido traer a nuestros expertos internacionales con quienes vamos a poder conversar bastante ahorita y la idea es no demorarnos tanto en esta presentación, simplemente es para que ustedes y sobre todo quienes no conocen de pronto la ley puedan tener una visión de a qué es lo que va la discusión. Yo voy a hacer simplemente un resumen muy rápido de los principales aspectos que presenta la ley. Esta es una ley que se discutió durante dos años, ya pues Tatiana comentará con un poco más de detalle el proceso y que el 26 de agosto se sancionó. Tenemos la ley 1996 de 2019. Esta ley que hace, esta ley deroga varios artículos, alrededor de 60 artículos que tenía la ley 1306 de 2009, una ley que modificaba el Código Civil. En esta ley se presentaba el régimen de capacidad jurídica y lo que se hizo fue derogar la figura de la interdicción y la inhabilitación siguiendo los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En esta Convención, el artículo 2 establece la garantía al reconocimiento tanto de la personalidad jurídica como de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad. establece la necesidad de que los Estados garanticen las salvaguardias adecuadas y la proporción de apoyos para el doce efectivo de derechos cuando se requiere. En este sentido, la ley tiene como objeto reconocer la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad en Colombia a mayores de edad, pero también establecer mecanismos que permitan el ejercicio de este derecho. En ese sentido, un punto importante que presenta la ley es la presunción de capacidad. La presunción de capacidad de todas las personas con discapacidad y la imposibilidad de limitar el derecho a ejercitar derechos en razón a la discapacidad. Esa prohibición queda clara con la ley. En segundo lugar, ¿qué se presenta? Se presentan algunos mecanismos para el ejercicio de los apoyos. En este sentido, la ley establece tres formas. La primera son los acuerdos de apoyo. Los acuerdos de apoyo son documentos que se pueden elaborar con antenotarios y antecentros de conciliación. Tienen requisitos formales muy concretos, pero esto permitirá establecer para las personas con discapacidad quiénes son las personas que consideran apoyo y para qué actos concretos. No son actos generales, son actos concretos. En segundo lugar, establece el uso de directivas anticipadas, un mecanismo que ya se ha usado en muchas partes del mundo y que de hecho ya se venía utilizando en el Estado colombiano, en el que una persona puede establecer quién o cómo quiere que le apoyen previo a que suceda alguna situación. Y en tercer lugar, se presentan unos mecanismos a través de la vía judicial. Se mantiene un proceso de jurisdicción voluntaria que era mediante el cual se realizaba la interdicción, pero ya no con el objeto de poner en duda la capacidad jurídica de una persona y establecer un tercero que la represente en todos los asuntos, sino para establecer los apoyos que la persona requiera durante el proceso, asegurando el acceso a la justicia con todos los ajustes procesales y razonables que se puedan exigir en el proceso judicial. Y establece un proceso verbal sumario, un proceso de contrapartes, en el que únicamente se aplica en caso de que un tercero solicite la adjudicación de apoyos, cuando exista una situación muy claramente definida de imposibilidad de expresar en la manifestación de voluntad y preferencias. Y por último, lo que hace la ley establece en un capítulo los apoyos. ¿Qué son los apoyos? ¿Quiénes son los apoyos? ¿Qué responsabilidades tienen los apoyos? ¿Cuáles son las inhabilidades que existen para que una persona sea apoyo? Recordemos que el concepto de apoyo es muy distinto al concepto que se venía manejando antes. No hay aquí nada parecido y no puede haber nada parecido a lo que era el curador o el guardador en los procesos de interdicción. Aquí nadie va a representar a nadie excepto si la persona considera y desea que alguien lo represente para algo en concreto. Y por último, se establece un régimen de transición. Un régimen de transición que, en primer lugar, lo que realiza es una prohibición expresa de continuar realizando procesos de interdicción. Entonces, todos los procesos de interdicción en curso se suspenden con la opción de que el juez que conoce el proceso pueda decretar medidas cautelares o establecer algunas medidas para proteger de manera urgente el patrimonio si es que esa era la razón para realizar el proceso de interdicción antes. Una cosa que pasaba mucho en Colombia es que la inmensa mayoría de los procesos de interdicción se realizaban porque agencias del Estado y prestadores de servicios sociales exigían la interdicción como un requisito para el acceso o mantenimiento de derechos. Y lo cierto es que las leyes que regulaban ello nunca habían establecido que la interdicción fuera un requisito. Entonces, lo que es muy claro es que veníamos y estábamos aún en una sociedad en la que la incapacitación iba más allá de la exigencia legal. Y yo creo que se va a dar mucho la pena preguntarnos por qué necesitábamos figuras que incapacitaran a las personas por su diversidad. Y en ese sentido, lo que se establece también para, digamos, presentar más fuerza en la posibilidad de que las interdicciones dejen de realizarse es una prohibición a todas las entidades del Estado y privados de solicitar la interdicción como un requisito para el acceso a derechos. En un segundo lugar, lo que se tiene es un proceso transitorio de adjudicación de apoyos que ya se ha venido realizando en algunas ocasiones pero que también presenta una salvedad y es que estos procesos solo se pueden iniciar cuando exista una imposibilidad manifiesta en la situación de comunicación y expresión de la voluntad y preferencia. En ese caso, los jueces tienen la posibilidad de establecer apoyos en el momento antes de que empiece a funcionar el capítulo de adjudicación de apoyos. Todavía ese no está funcionando. Y por último, se establece un periodo de tiempo en el cual se van a revisar las interdicciones. Revisar las interdicciones y hacer los ajustes requeridos porque la designación de un guardador implicaba en la administración y manejo de bienes y eso tiene que volver a quedar en cabeza de la persona con discapacidad que es la titular del derecho y quien tiene el derecho a ejercerlos. Eso es un barrido muy general sobre lo que es la ley. Por supuesto, se han venido generando un montón de inquietudes, de formas de interpretarla y lo que buscamos es que esa forma de interpretación sea lo más favorable para la persona con discapacidad y en los términos de lo que se ha establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. No quisiera tomarme más tiempo, entonces le doy la palabra a Tatiana. Muy buenos días, muchas gracias a la Universidad de los Andes, a País por la invitación y obviamente este es un tema de gran importancia para el Ministerio de Justicia y del Derecho y por ello siempre procuramos estar en todos los escenarios en donde se aborda la Ley 1996 de 2019 que, valga precisar, no fue una norma de origen gubernamental, fue un proyecto de ley presentado ante el Congreso de la República por congresistas directamente de distintos partidos, pero sí que tuvo una participación permanente y absolutamente importante de la institucionalidad de la academia y de las organizaciones de y para personas con discapacidad en la concreción y en la formulación del proyecto que dio origen a esta disposición legislativa. Como lo decía Federico, el cambio es esencial, es fundamental, marca un antes y un después, no sólo en el escenario jurídico, sino sobre todo en la humanización de la justicia y en el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas en igualdad de condiciones sin que de modo alguno la discapacidad pueda ser nunca más motivo de discriminación. Este proyecto de ley implica unos retos fundamentales en su implementación, implica unos retos relacionados con la transformación jurídica, la transformación cultural de la comunidad jurídica hacia el entendimiento de la discapacidad y sobre todo hacia la salvaguarda permanente de los derechos de las personas con discapacidad de una manera desprovista de prejuicios, de estereotipos o de miradas proteccionistas que se traducían necesariamente en la anulación y en la vulneración de la ciudadanía, de la personalidad, del proyecto de vida autónomo, independiente con apoyos de las personas con discapacidad. Pero además de esto, implica unos retos gigantes a nivel de la transformación de las personas con discapacidad desde el punto de vista de su empoderamiento, de poder que su voz cobre nuevamente vida, cobre sentido, un aprendizaje en la toma de decisiones y por supuesto en lo que termina siendo la participación y el activismo en todas las esferas sociales. Y un cambio de todos los espacios sociales porque la ley 19.96 no es un tema de abogados como tampoco lo es un tema de personas con discapacidad. Es un tema que implica la sociedad en general que refleja el interés estatal sin lugar a dudas pero también desde el activismo de personas con discapacidad en la implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad instrumento que establece obligaciones para todos nosotros. Así como hace un momento nos decían que no puede haber espacios, personas o escenarios que en Colombia sientan que no han tenido un impacto, una repercusión e incluso en algunas ocasiones una responsabilidad en lo que ha sido el conflicto. Como sociedad debemos tener la misma mirada frente a la discapacidad. No es deber del gobierno, no es deber del Estado, no es deber de las personas con discapacidad, es deber absolutamente de todos. Iniciar estos procesos de cambio y realmente la implementación efectiva de la ley pero además de la convención se generará cuando tengamos esa conciencia, esa introspección que nos lleve sin lugar a dudas a la reformulación y a la transformación de lo que hemos sido permanentemente como actores sociales y de lo infinitamente indiferentes, inhumanos e injustos que también hemos sido frente a los derechos de las personas con discapacidad. Obviamente la implementación de esta ley implica unos protagonismos fundamentales y así lo identificó también el legislador cuando estableció para algunas entidades estatales unos deberes ineludibles. Dentro de estas entidades está el Ministerio de Justicia y del Derecho quien será el encargado de garantizar que los notarios y conciliadores extrajudiciales en derecho que como bien anotaba Federico tienen unas competencias concretas relacionadas con la posibilidad de que ante ellos se lleve a cabo la designación voluntaria de apoyos pues que cuenten con la formación adecuada y esa formación no jurídica por supuesto que atraviesa todo lo jurídico pero sobre todo también es una formación humanística. El Ministerio ha desarrollado distintas acciones desde mucho antes de que se diera vía libre a la ley 19.96 de 2019 acompañados siempre por la Universidad de Los Andes por la academia, por los consejeros nacionales de discapacidad, por organizaciones para generar este cambio. Para nosotros es motivo de orgullo haber conformado una red que hoy está integrada por 112 facultades de derecho en todo el país con consultorio jurídico como una manera de velar porque las futuras generaciones de abogados que serán los jueces, los comisarios, los litigantes los inspectores, los formuladores de políticas públicas y demás no requieran una formación en discapacidad porque desde la misma academia en sus procesos de pregrado tendrán un reconocimiento absoluto desde la mirada humanística del derecho y desde el activismo social que debe caracterizar a todo profesional del derecho. Tenemos una página web que se llama Tejiendo Justicia en donde ustedes no solo encuentran el directorio de las universidades que pueden prestar acompañamiento orientación jurídica llevar a cabo procesos también de difusión, de desensibilización de manera gratuita sino una serie de herramientas construidas para entender la convención para entender la ley y sobre todo para tener clarísimo un enfoque de derechos desde la discapacidad. Y sin lugar a dudas venimos trabajando en la pedagogía, en derecho también para la ciudadanía con discapacidad y sin lugar a dudas también para toda la red de apoyo que acompaña estos procesos de vigía por los derechos de esta población. Somos conscientes de que el reto es gigantesco pero siempre sucede así cuando aparecen miradas transformadoras que nos generan un nuevo abordaje y una nueva concepción que necesitamos apropiar y sobre todo ser multiplicadores de la misma. Y tenemos la garantía de que la implementación de la norma va a ser posible por supuesto como lo decía con muchos retos pero con una seguridad y es que acá nadie está solo. No está sola las personas con discapacidad no está solo el gobierno no está solo el Estado porque entre todos somos una alianza gigantesca empujando con pasión con trabajo con convencimiento absoluto de que vamos por el camino adecuado un camino que no es otro no importa las inquietudes que pueda generar y entendemos los temores que en muchos aspectos la norma produce pero el camino no puede ser otro que la humanidad la humanidad de todos sin distinción. Buenos días. Mientras se ponen ahí la presentación me gustaría entonces introducir a Andrea Cortés activista en discapacidad psicosocial que lleva muchos años trabajando en estos temas y acompañado el proceso legislativo y acompañado distintos procesos a nivel comunitario y de organización. Gracias. Buenos días a todos y agradezco la oportunidad que me brindan para expresarme en este espacio. Mi intervención procura redondear un poco todo lo que ya se ha dicho hasta el momento sobre la reforma a la capacidad legal partiendo de la experiencia particular de tener una discapacidad psicosocial y la implicación que tiene en nuestro desarrollo personal a partir de las prácticas que suprimen el ejercicio de nuestra voluntad. Como primera medida diré que la psiquiatrisión implica una afectación muy grave para nuestra autoestima y nuestro autoconcepto a partir de la forma en que nos empieza a ver la sociedad desde que somos diagnosticadas toda una serie de conceptos negativos vienen a imponerse a sobreponerse sobre nosotros particularmente los relacionados con la peligrosidad e irresponsabilidad para manejar nuestros procesos tomar nuestras decisiones en todos los sentidos esos prejuicios nos dejan encasillados y nos dejan situados en una posición estigmatizada el estigma es un señalamiento que la sociedad hace sobre una persona a partir del conocimiento de tener una condición ya sea física o mental que genere una discriminación puede ser una condición de raza de diversidad de género de diversidad de orientación sexual o en nuestro caso también el hecho de que se nos adjudique un trastorno mental los prejuicios culturales que tenemos que afrontar son una carga que viene desde hace muchos siglos es muy difícil de un momento para otro erradicarlos pero confiamos en que con la aplicación de todos estos mecanismos sobre todo legales más una labor muy paciente de educación y de concienciación y el empoderamiento de nosotros mismos las personas con discapacidad psicosocial podamos ir combatiendo esos estigmas y allanando el camino para poder tener una mejor calidad de vida porque constantemente se dice que somos personas que no somos capaces de pensar de razonar de hablar lógicamente lo cual no es cierto nosotros puede que una condición nos incapacita temporalmente para pensar o para hablar lógicamente pero eso se supera eso lo podemos superar yo soy la prueba de ello por eso estoy aquí sentada hablándoles a todos y a todas y los invito a que consideren que si efectivamente tenemos una capacidad para razonar para pensar y que todos estos prejuicios lo que hacen es limitarnos las oportunidades para poder desarrollar una vida de acuerdo con nuestra voluntad o preferencias y acceder a diferentes tipos de servicios por ejemplo la educación la vivienda la seguridad social la salud y el desarrollo por ejemplo de ajustes razonables específicos para discapacidad psicosocial precisamente a partir de todos estos prejuicios estigmatizantes la desvalorización y anulación de nuestra opinión criterio y testimonio en asuntos patrimoniales financieros derechos sexuales y reproductivos nuestro testimonio en asuntos penales nos deja sin validez y eso favorece todo tipo de impunidad frente a ello pues estamos indefensos frente a cualquier tipo de abuso que se cometa contra nosotros en cualquier espacio no solamente dentro del entorno de las instituciones psiquiátricas donde abundan abusos sexuales abusos físicos abusos actitudinales también el interés de los consultorios psiquiátricos y de psicología suceden esas cosas con mucha frecuencia y no podemos defendernos porque lo que decimos no es tomado en cuenta no es avalado creo que es importante que empecemos a trabajar sobre eso porque abunda la impunidad en estas materias está claro que nosotros más allá de ser considerados enfermos mentales necesitamos un sistema de apoyos como el que ya se ha descrito podemos aprovecharlo y puede ser de gran utilidad para mejorar la calidad de nuestras vidas no existen buenas o malas decisiones yo creo que lo que existe son aprendizajes en el buen sentido de término lo que necesitamos es la oportunidad de acceder a verdaderos apoyos capacitados y formados para ayudarnos a tener una vida independiente tampoco se nos está protegido al impedirnos tomar decisiones por el contrario se nos está impidiendo desarrollarnos como personas a la par que cualquier otro miembro de la sociedad tenemos derecho a equivocarnos pero lo que sí no se puede hacer es suprimirnos la información eso tiene que ver también con el tema médico la vulneración de consentimiento informado es una práctica usual y también es una vulneración en toma de decisiones respecto a nuestros propios cuerpos lo mismo lo que sucede con las esterilizaciones forzadas y las restricciones al ejercicio de la maternidad en todos estos aspectos creemos que los mecanismos que nos provee la nueva ley pueden ayudarnos significativamente a tener una mejor calidad de vida más plena y de acuerdo con los estándares de derechos a nivel internacional muchas gracias agradecemos a Tatiana Andrade Federico por su intervención a continuación damos inicio a nuestro primer panel titulado la discapacidad psicosocial en un marco de la transformación legal de la capacidad jurídica problemáticas retos y oportunidades desde el activismo y la experiencia en la que contaremos con la intervención de invitados de calidades excepcionales estará con nosotros Tina Mingubit negociadora de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad experta mundial en capacidad jurídica y activista en discapacidad psicosocial Tina es miembro fundadora del centro para los derechos humanos y usuarios y sobrevivientes de psiquiatría también nos acompaña Rodrigo Redes activista chileno en derechos humanos en salud mental y María Graciela Iglesias secretaria ejecutiva del órgano de revisión de la ley de salud mental en Argentina y experta mundial en temas de discapacidad y Nancy Estela Castilla miembro del modo comunitario de salud mental moderaste panel Andrea Parra consultora independiente asesora de incidencias de sinerías ambientes estratégicas y les recordamos que este evento está siendo transmitido por Facebook Live en las páginas de país y de la facultad de derechos de la universidad de los años y es que esto es meses siempre me quedan como en el cuello buenos días es un placer estar aquí lamento muchísimo que Juliana no nos pudo acompañar pero le agradezco muchísimo la confianza de solicitarme moderar este panel y pues como mucha gente sabe país siempre está en mi corazón entonces estoy muy contenta de poder seguir apoyando el trabajo tan importante que realizo también muchas gracias a Fede por sostener todo el espacio y a los estudiantes y las estudiantes del país no solo es un placer para mí estar acá por la invitación sino porque en esta mesa hay gente que está en mi corazón desde hace muchos años a Nancy tengo el placer de conocerla hoy pero hemos venido hablando y espero poder seguir en contacto pero creo que la primera persona que he conocido de este triunvirato de Tina hace como en el 2011 y cada conversación con Tina es una es una riqueza y un aprendizaje como discutir siempre ha sido un placer contigo y tener conversaciones desde hace muchos años he aprendido muchos de los anecdotarios de lo que implicó la negociación de la convención y como el movimiento de usuarios y sobrevivientes de psiquiatría estuvo presente en esas negociaciones y todas las luchas que hubo en ese espacio y como se generó solidaridad interdiscapacidad en ese espacio también para reconocer que las personas y esa lucha implica una lucha por la dignidad y la autonomía después conocía María Graciela y María Graciela vino a Colombia a apoyarnos en capacitaciones que hicimos con fiscales defensores de familia jueces porque ella tiene una experiencia enorme bueno quería decir que Tina es abogada experta en derechos humanos internacionalista y además ha sido activista por 40 años y se identifica como sobreviviente de la psiquiatría y además es un referente global tuvo muchísima influencia en la observación general número uno y en las peleas que hubo para el texto de la convención en particular del artículo 12 entonces me alegra muchísimo que por fin haya logrado la tecnología María Graciela por su parte fue primero defensora de familia y creo que aquí hay personas del ICDF pueden levantar su mano personas que trabajan en protección María Graciela fue defensora de familia primero y luego jueza de familia por más de 20 25 años 13 8 en defensoría actualmente es la presidente del órgano revisor de la ley de salud mental argentina que tiene mucho que ver con los procesos de desinstitucionalización y desmanicomialización en Argentina para garantizar la transición a la vida en sociedad de las personas en Argentina y a Rodrigo lo conocí después pero las conversaciones han sido también maravillosas como activista loco de Chile y como él se escribe es un loco que sigue suelto y es tuve la oportunidad de conocer algunos de sus pares en Santiago y conocer el proceso que ha llevado a cabo para garantizar que la voz de estas personas locas sea visible en Chile pueden seguir en Facebook el trabajo en Locos por Nuestros Derechos tienen varias publicaciones también en la guía ¿cómo se llama la guía de derechos? la primera guía que publicaron ¿era Locos por Nuestros Derechos? la primera guía el manual de derechos humanos en salud mental de Locos por Nuestros Derechos está disponible y es un gran recurso para conocer entonces la riqueza de la conversación de hoy va a ser maravillosa y queríamos empezar como primero conociendo el trabajo local luego hablar un poco más de región y que Tina cuente un poco más a nivel global desde los estándares que todos los estados que hemos ratificado la convención tenemos entonces y también quisiera mencionar que al ratificar la convención Colombia y a través de la aprobación de la ley 1996 pero también de la ley 16-18 de 2013 Colombia está en un proceso también de garantizar la autonomía plena de todas las personas y estamos en este proceso de implementación y transición en Colombia ayer estábamos en un evento en que una notaria peruana contaba que allá hay más o menos 8.000 personas bajo media interdicción en Colombia en Bogotá solamente hay 32 juzgados de familia cada juzgado tiene entre 1.500 y 3.500 sentencias de interdicción es decir hay cientos de miles de personas en Colombia hoy interdictas y anuladas civilmente además de eso tenemos una población altísima el cálculo es 16.000 personas en instituciones en las vidas entonces tenemos personas institucionalizadas y psiquiatrizadas que han perdido la capacidad que como decía Andrea de mejorar su calidad de vida esto es un compromiso que tenemos que tener la desinstitucionalización no podemos seguir teniendo una sociedad en la que hay personas que viven de manera segregada aún por los motivos que sea y considerar la institucionalización como una manera de terapia o una manera de reparación no es admisible ni aceptable rutas en temas de salud mental por ejemplo como incluso la reparación a víctimas del conflicto armado aún influyen en la institucionalización como una manera de responder a ello esto nos pone en un lugar en que la lucha tiene que ser para completamente deshacernos de mecanismos que institucionalizan a las personas y en las que el consentimiento libre e informado no se respeta el artículo 14 de la convención también obliga al estado colombiano a garantizar que no habrá ninguna forma de privación de libertad con base en discapacidad y hay unas guías sobre el artículo 14 expedidas por el comité que son claves para interpretar este artículo 14 entonces acá hay entidades si hay entidades como el liceo acá hay otras está el ministerio de justicia hay otras entidades que del estado del ministerio de salud por ejemplo la ley 1996 deroga específicamente la institucionalización forzada de emergencia que contenía esa ley y las guías de salud mental del ministerio aún contienen posibilidades de institucionalización sin consentimiento o de respuestas consideradas dentro de emergencia eso tiene que modificarse para alinearse con los estándares de derechos humanos actuales y entonces estamos en esa lucha y en esa lucha necesitamos particularmente a las personas que han tenido una experiencia directa de psiquiatrización no consentida y a aliados profesionales organizaciones que también creemos en una sociedad en la que puede aceptar a las personas en la vida en comunidad y que partimos de que la vida en comunidad es lo que merecemos solo por el servicio de ser personas entonces sin más quiero darle la palabra a Nancy para que nos cuente primero sobre el trabajo que ha hecho Nancy es activista y al conocerla me decía que ella sobre todo trabajaba en temas de derechos de mujeres en territorio y también como una persona que tiene experiencia directa con procesos de psiquiatrización en los estudios y gracias muy buenas noches gracias por la invitación yo siempre me he presentado como una mujer de territorio y de base porque trabajo en lo local aunque he estado en varios eventos en el distrito y tal yo quería comentarles pues yo comencé en esto debido a las violencias de su pena de estos con un saludo de un medio yo realmente tengo que reconocer lo que me costó otra me conocí que era una persona con discapacidad psicosocial por aquello que se le cierran las puertas laborales las puertas sociales la palabra como el de la actividad de la donna o el loco entonces a raíz de eso una crisis fuerte trabajaba con una organización privada y en esa crisis pues no me tocó más que me que reconocer la comunicación con discapacidad por un solo motivo porque es necesario poder si no no te empoderas pues no puedes hacer batallas entonces empecé el ejercicio de la empoderación en lo local y empecé a buscar los espacios donde estaban las personas con discapacidad y siempre el referente secretaría de la integración social y comenzamos como a investigar o yo comencé a investigar qué tiene para la discapacidad porque es que yo asistía con el operativo de un dirigente de la notaría pero no había representación de las mujeres con discapacidad porque en la experiencia de vida las mujeres con discapacidad no hablamos solo de las socios sociales o de los generales se acepten no violencias por el hecho de ser mujer y ser persona con discapacidad partiendo de eso comencé a buscar los contactos en la localidad que encontré con una compañera que había ido a un comité pero ya se había retirado y es consejera de Discapacidad Cognitiva y me invitó a participar en el Consejo Local de Discapacidad y empecé a notar que la discapacidad social como lo decía en este espacio y suena feo somos el cual tipo feo lo de discapacidad nadie nos quiere dar los espacios para empoderarnos entonces yo empecé como a parar en el estación de la discapacidad de la discapacidad y la discapacidad es posible encontré el macabro digamos el macabro concepto de la discapacidad visible y la discapacidad invisible entonces yo le decía a los compañeros de la discapacidad de la discapacidad me parece cantado porque si existimos nos movemos respiramos tenemos derechos tenemos necesidades igual que cualquier ser humano queremos construir proyecto de vida queremos tener vida digno y comencé como en esa lucha y me postulé más o menos hace tres meses como consejera de la discapacidad mental psicosocial y no local de la privada desde ese estado empecé a hacer la representación de las mujeres con discapacidad ya me tocaba trabajar todas las discapacidades pero mi éxito fue hablar de la discapacidad psicosocial entonces empezaron a hablar de cosas de cómo compres y cómo eso qué es eso entonces oh sorpresa nadie sabía lo que eran discapacidades psicosocial entonces empecé como decimos en algunas partes pues explicar contrastillo y hablar de inclusión tuvimos el gusto de hacer el seminario a través del proyecto de la Secretaría de la Mujer que se llama la organización de las pobrezas en los entornos económicos entonces como un médico en condiciones de discapacidad pude hablar de cómo las mujeres en condiciones de discapacidad se hacen entre la psicosocial y tendríamos que afrontar la pobreza por aquellos que no dan trabajo dignos porque todavía no se conoce de los ajustes razonables de la inclusión de los apoyos que hay un lenguaje nuevo para la sociedad entonces quedábamos como que hay que educar a la sociedad porque la discapacidad somos miembros de la sociedad somos personas de las mujeres y empezamos y empezamos a hacer ese ejercicio para que la gente sea online que se va a matar en nuestro universo que lo organizamos y ya no es la prescinde como voy a pelear por mi derecho sino hay que incluirnos y educar a la sociedad de que existe una población que la llama la vulnerable y que no queremos estar más ahí entonces seguimos avanzando haciendo cosas desde el territorio porque también he hecho algunas necesitas a mujeres con digamos vulnerables de la población con discapacidad que no tienen ni la opción de salir a la ventana de su casa y estas mujeres en un encierro yo no sé qué circunstancias del entorno del ambiente las llevan a tener sus casas no son depresivos y no tienen una tensión adecuada porque es que la familia por su condición digamos socioeconómica dicen pues es que la movilidad es que esta barrera la otra barrera nos da un difícil porque le da una tensión adecuada entonces encontramos que personas con doble discapacidad o discapacidad múltiple ha sido una experiencia porque resulta que la persona tiene discapacidad visual pero realmente tiene discapacidad psicosocial pero la gente la trata mejor porque tiene discapacidad visual y no es discapacidad psicosocial entonces tenemos ahí con escondeditos y tenemos que hacer el ejercicio de salir nosotros yo tengo un dicho que de cambio salga o no que esto la conviene que te ven salgamos del proceso pariamos entre la sociedad y hagamos el ejercicio del libro ese ha sido comunicado que hemos venido haciendo y era lo que veníamos asesorando más o menos de 10 años eso era lo que yo quería compartirles porque la discapacidad tiene digamos como una diferencia que según el nivel social y la organización no es así la dominosa entonces yo yo apoye a los grupos y apoye por la discapacidad y esa gente tiene como menor estatus de vida y cuando me voy a su lado yo no lo que les a nosotros nos toca vivir como atropiadamente la discapacidad porque tenemos una situación donde yo tenía mostrado para poder pedir otra cita y entonces ahí fue donde surgió otra organización que llamamos diversamente que decimos colonizar de una tabla para hacer discapacidad de derechos en cuanto a salud y también para proteger el derecho al trabajo entonces esas eran las cosas que venimos haciendo desde lo local y que lo estamos construyendo poco a poco porque veo muy lindo de la discapacidad psicosocial a mucha gente de la que le formó a la aquí de Colombia que ha trabajo y creo que una de las cosas que dices me recuerda lo que dijo el relator de la ONU recientemente en su último informe el relator de salud diciendo que lo mejor para la salud es reducir la desigualdad mucho más que cualquier forma de tratamiento y la clase el acceso a recursos económicos el contexto social en el que vivimos claramente tiene eso que no responde a ningún sistema de la cifra y la cifra y la cifra y la palabra de Nico para que nos vayan un poco como de su lugar voy a partir que tal un día voy a partir ocupando los primeros minutos para contarles quién es José Vergara y por qué preguntamos por él porque esa es una de las motivaciones por las que decidí aceptar la invitación al estar compartiendo con usted el chat y José Vergara era un compañero que tuvo la desdicha como muchas personas imagino que alguna de las que tenía presente de ser pobre por una parte y además de haber recibido una etiqueta diagnóstica psiquiátrica en este caso de quisoferia y en una ciudad del norte de Chile había la costumbre de que cuando él tenía una situación difícil la familia recurría a la policía para que lo llevara al servicio de salud pero lo que ocurría en realidad es que lo subían al furgón al vehículo de la policía y lo dábamos vuestras y volvía más calmado el asunto fue que hace van a ser cuatro años sucedió lo mismo y la familia volvió a descubrir a esa vida pero desde esa vez que se me ganó el follo y hay una frase política que se usa porque cuando tocan a uno nos tocan a dos después de su que la policía de Chile tiene como procedimiento normal ellos estandarizaban ese procedimiento que consistía en amenazar a los someterlos a premios verbales y físicos para convencerlo de que cambiara de actitud José Vergara que es un enemigo desaparecido de la supuesta democracia de Chile y eso lo podemos olvidar por eso tengo una parte del tiempo que me me toca para hablar de él porque cuando alguien me resonó en el principio me dijo de que la familia quiere verdad y quiere justicia yo también quiero y creo que hay una manera de homologar no exactamente lo que explicó esa persona al inicio con la realidad que dividimos las personas que son locas y creo que voy a alcanzar a explicar por qué uso la palabra loc y loc y a las personas con discapacidad estamos en campo tenemos un conflicto armado la psiquiatría tiene las armas que son básicamente las drogas las drogas psiquiátricas son el algo que usa la pseudociencia de la psiquiatría para sonar a las personas que son muy distintas porque ser loc o loca como es otra cosa es una persona distinta tener una manera distinta de ser de sentir de estar en el mundo lo más probable es que con experiencias que se consideran inusuales extrañas anormales raras pero que en ningún caso corresponden a un acuado sintomatológico que necesita ser diagnosticado ni tratado ni mucho menos encerrado sometido electrocutado esterilizado en el caso de los mujeres ni el asesinato civil que es la intervisión esa es la realidad que vivimos con la idea de la presidencia que tenemos esa forma de ser la locura no tiene que ver con el diagnóstico psiquiatría aunque los caminos se cruzan la mayoría de las veces hay personas que son locas y que nunca han estado diagnosticadas y que toman drogas y hay personas que están diagnosticadas y que toman drogas que nosotros de ahí viene lo del orgullo loco desde ahí viene apropiarse de ese término que Nancy tiene razón y es un texto que se ha usado históricamente para denostrarlos para infantilizar para invisibilizarlos para segregarlos y así como los compañeros de la diversidad sexual estaban diagnosticados como enfermos mentales por su opción y se manifestaron desde el orgullo bien entonces nosotros pensamos que era legítimo apropiarnos re-apropiarnos del concepto de la locura y reivindicarnos el derecho a ser a estar orgullosos de ser persona por eso hablamos de los locos y la locas y de Ciroquís que los locos somos inclusivos también por eso me alegro estar en una persona donde la mayoría son mujeres están en el telato abogados pero entiendo que el marco general es la ley y la relación política hemos hecho un trabajo de hace unos 5 años en Chile que tiene como principio fundamental lo que decía también lo que decía Andrea mi compañera la autorepresentación las personas que vivimos estas experiencias cuando se habla en el ámbito de la salud hablan por nosotros los terapeutas los psicólogos los psiquiatras si vamos al plano social hablan por nosotros los familiares o cuidadores me cargas a la palabra y si pasamos al plano legal hablan por nosotros los cobrados entonces nosotros dijimos vale vamos a hablar nosotros a la primera persona y en ese ejercicio hemos encontrado un montón de fórmulas para hacer el cambio desde el mundo como las más las principales son desde nosotros mismos desde los grupos de apoyo grupo creemos que las personas que hemos vivido la experiencia podemos entender como nadie lo que vive esa otra persona nadie que no haya vivido un proceso de psiquiatrización o un grupo de manifestaciones que se entiende como depresión equisofrenia bipolaridad los hombres que usa el sistema para liberar esos procesos nadie que no lo haya vivido lo puede entender ni se va a acercar entonces si bien podemos trabajar con un aliado estratégico con personas sensibles con personas compañeras que son abogados aliados políticos gente que está en el sistema y que tiene un privilegio y que tiene una posición de poder que creemos que debe poner a disposición de nuestra cabeza y que tenemos que estar en la primera línea y en la primera fila tenemos que ser la noca en la vida no hay en ese proceso es que se construye la real participación la real autonomía en ese proceso es que realmente se hace cárcel en nada sobre nosotros sino no son los familiares no son las organizaciones de par amigos simpatizantes no y eso es lo que hemos estado haciendo en diferentes colectivos en diferentes grupos en diferentes campañas está ahí el colectivo un colectivo libremente tenemos personalidades múltiples decimos para promover con los psiquiatras pero no tenemos ninguna personalidad jurídica porque trabajamos al margen del sistema nos sentimos cómodos trabajando en las grietas del sistema y si no existen esas grietas las producimos pero el sistema las tiene para demostrar que es posible que nosotros como decía Andrea tenemos una manera gentilta de ser pero podemos hacer contacto de eso el problema es el entorno que no lo entiende desde lo máximo cultural a la manera específica que lo raro lo anormal lo que se está afectando entonces es mal y ya vemos algunos locos que están felices de salud porque la normalidad es lo más aburrido de manera así si la normalidad es lo que le pasa a la mayoría de las personas y uno hace una observación en general de cuál es la calidad de vida que tienen esas personas ya no tienen eso y por eso dentro de las cosas que reivindicamos por ejemplo a propósito del trabajo algunos algunos pregan por no sé si pregan de lucha no vaya a ser mal por la exclusión laboral esto lo voy a poner como nosotros nosotros tenemos que incluir en el sistema laboral tradicional porque en el sistema laboral tradicional hay explotación hay competencia hay consumo hay violencia y de ahí se deriva el estrés ¿cierto? y una serie de malestar que la persona mantiene nosotros queremos trabajar como locos y trabajar como locos que al contrario de lo que la gente cree cuando la gente trabaja mucho se fija si no tiene tiempo para vivir y dice que trabaja su cuerpo nosotros creemos que no eso es matarse trabajando y eso es lo que hace mal entonces trabajar como locos significa trabajar menos y trabajar en lo que haga sentido recibir una retribución justa no siempre material pero necesariamente que tenga componente material y el adquirismo es una forma de trabajo aunque a veces no hay reducción económica creemos y estamos de acuerdo que no es lo mismo ser lo que tenemos hay un movimiento en Chile que trabaja esas temáticas específicas porque las mujeres son sometidas a violencia más específica más duras y hay que hacerse cargo de eso hay que hacerse cargo de lo que pasa con los niños y toda la maquinaria que busca patologizar la diferencia y empatillar por eso hay una campaña específica que se llama por una niñez libre de dolor psiquiátrico porque van construyendo un viviente absurdo y no es raro ver que niños y niñas parten diagnosticados con trastornos de desesperación y son sometidos al tratamiento psiquiátrico y luego evolucionan como vinculares o como trastornos de la racionalidad lo que pasa con los viejos que a falta de oportunidades y de mediciones precarias entonces van a hablar como decimos y se resuelve como un pañal de un dolor eléctrico de una muerte estamos en toda esa ofrenda y estamos buscando alternativas es caro un mensaje que todo es una alternativa está lleno de alternativas la alternativa a la opresión psiquiátrica que no es suficiencia y no es científica que una persona estudie medicina cuando se dedica la psiquiatría se aparta de la medicina basada en la evidencia no hay evidencia específica para el diagnóstico psiquiátrico y para el tratamiento psicopanológico no la como un desafío a cualquiera para una conversación con los efectos yo sé que hay organización alrededor de los diagnósticos sé que está la situación de bipolar aquí todavía le mandan algún correo de esquizofrenia en los grupos nosotros esperamos que a las personas le haga sentido el nombre que le ponen a lo que le pasa pero estamos en contra y pensamos que es una nueva forma de organización y que a la larga no responde a la libertad intelectual moral que será de la persona pero sabemos que tenemos un trabajo con eso pero está lleno de alternativas desde las más simples y fuera de la norma fuera de el standardizado así como un niño o una niña invita a otro a jugar y ese otro no le pregunta ¿y qué metodología vamos a usar para que no? ¿cuáles son los objetivos principales o secundarios? ¿cómo vamos a seguir la efectividad en el proceso de la autorrepresentación de la autororganización a través de un grupo de comunicación o un grupo de discusión de conversación sobre el derecho? ¿esa es la responsabilidad que hay que hacer? si hay alguien y esto no es todo determinado si hay alguien aquí que quiere compartir esa experiencia necesita apoyo para ese proceso para la desmedicalizarse que no solamente significa dejar las drogas psiquiátricas o disminuir sino que significa también deconstruir la identidad de enfermo mental paciente usuario yo estoy disponible para eso con todo la responsabilidad que eso nos lleva y no solo yo yo no concuerdo pero habremos un grupo de personas que podemos acompañar este proceso que es la real libertad quien disfrute a plenitud y lo que nosotros locos y locas pero loco por nuestro derecho gracias muchas gracias gracias Gracias. En ese laboratorio del neoliberalismo que se llama Chile. A través del manual tuvimos la posibilidad de recorrer el país de diferentes niveles. Infiltrarnos en los servicios de salud mental en los estados. Dispositivos para hablar de derechos humanos con las personas, con los familiares, con los trabajadores. Luego ser invitados a la academia, a la universidad. Y desarrollar ahí grupos de conversación. Personas que están estudiando psicología, que empiezan a hablar de contra de psicología. Y apoyar también la perspectiva anti psiquiátrica, a pesar de que yo me defino contra psiquiátrico, que no es lo mismo. Porque anti psiquiátrico es enfrentarse a la psiquiatría con un escudo. La contra psiquiatría es enfrentarse a la psiquiatría con un escudo y con un espacio. Ahí ustedes van a entender el hecho. Pensamos que era interesante no pensar en lo nacional. Cómo la práctica y el ejercicio se puede ir compartiendo a nivel regional. Y entonces pensamos que lo primero era con los compañeros y compañeras de Argentina, de Grupo, de Bolivia. Y aprovechando las grietas que hay o que se producen en el año 2018, hicimos nuestra primera asamblea separatista. Y planteamos la idea de crear una organización latinoamericana. de personas sobrevivientes de la psiquiatría, personas usuarias y otros usuarios, personas que se definen como con discapacidad psicosocial, o que nos definimos como locos y locas. Y eso ya se constituyó, obviamente tiene un nombre y locos, como podríamos ser tradicional, que se llama Red Espera Latinoamericana, de la Diversidad Psicosocial, no de la Discapacidad. Pensamos que diversidad, por eso está mucho mejor, porque nosotros lo somos. Y habemos personas de 10 países de Latinoamérica participando, ya ponimos nuestra primera asamblea en diciembre del año pasado en Perú. El próximo año nos vamos a tener que ir en Colombia, así que atentos, porque necesitamos apoyo y queremos participar. Y bueno, es un proceso que está descierto y que queremos que participen. De lo que observamos en Colombia es que a todo nivel falta la participación directa de la persona. Hay elementos específicos que están en el diagnóstico, pero no queremos quedar en el diagnóstico, queremos pasar a la acción y entonces por eso también en esta tarde vamos a tener un encuentro separatista, solo de personas con experiencia directa, para que vayamos a articular el contenido y empoderarlo. Todavía no le tenemos un mecanismo de nuevas incorporaciones en la red de espera, pero a quienes les interese podemos intercambiar el contacto, y les voy avisando apenas se resuelva eso para que se vayan llamando, y ponerlo en contacto aquí en Colombia también. Bueno, un botaje seguido con Andrea, para un grupo de apoyo y voto que ya está... Andrea Cortés. Andrea Cortés. Gracias, Julio. Yo te estaba contando esta mañana algún caso que yo tuve, y una de las cosas que yo he aprendido, siendo abogada y trabajando dentro del sistema jurídico, es la manera en que el derecho se arrodilla en la mano de las instituciones sociéticas. Y eso ha sido una experiencia, uno de los aprendizajes más frustrantes que he tenido, porque desde nuestra profesión es casi imposible cuestionar cualquier concepto que se emita, por orden de un juez o en el marco de un proceso de derechos, en los que se están involucrando los derechos de las personas. En los procesos de interdicción en Colombia, cómo funcionaban, el juez siempre solicitaba como prueba principal un dictamen psiquiátrico por él. Casi nunca o nunca, el mundo conoció un caso en que en un proceso de interdicción, el juez o la jueza entrevistara directamente a la persona que iba a ser del general de interdicción. Basaba su sentencia de interdicción única y exclusivamente en ese dictamen psiquiátrico. Y creo que tú pones en presente otro elemento que es crucial, y es que a la psiquiatría no la sostenemos al mismo nivel de rigurosidad que sostenemos la investigación para cáncer, por ejemplo. Y esto de la información basada en la evidencia es muy importante. Hoy en día hay estudios amplitudinales más sobre la hidrogenia y los efectos que tiene la toma prolongada del medicamento, de farmacéuticos y psiquiátricos, que tienen un impacto muy negativo en la vida de edad mayor de la persona. La esperanza de ella disminuye. Hay estudios de asociación. Entonces, yo creo que ese reto que pones de cómo sostenemos el mismo estándar de rigurosidad que sostenemos en todas las áreas de la salud, las sostenemos también en esas intervenciones, es crucial. Y creo que eso es otro de los puntos en los que las producciones entran también a cuestionar cómo las empresas operan. De hecho, me acuerdo, Tina contando una historia diciendo que cuando fue a un hospital en el que había personas de bajos recursos, la idea es que sufren. Y cuando fue a uno de personas con dinero, siempre tenía la impresión. Entonces, hay muchos factores de cómo los diagnósticos ocurren y cómo aceptamos. Entonces, quiero hablar con María Graciela, para continuar con el ámbito regional, y me digan mucho que lo les esperaba a través de su viaje. Agradezco ese gran impulso al movimiento aquí en Colombia. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. El agradecimiento del país, que esa es un lugar común en mi vida y absolutamente querido. La importancia y la conciencia de estar acá en este momento y poder transmitir algunas cuestiones gratuitas, me parece que tiene que ser personal para evitar incomodidades. Porque eso vengo a representar justamente al otro sector del que hasta ahora acá se habló. Y es bastante paradojal, porque en un sector, mi nombre personalmente y la institución a la que represento, es el enemigo público al que hay que destruir. Y en el sector de mi colectivo, puede ser como mirado como de una articulación, justamente con un sistema que es el que se quiere eliminar. Y entonces me parece que es importante determinar unas cuestiones para poder hablarlo con tranquilidad. Nosotros, hay algunas personas convencidas del derecho, de un derecho ciudadano, de un derecho que todas y todos tenemos, que no estamos en la misma vida de igualdad y que hay que hacerlo en la misma vida de igualdad, que representa no a un único colectivo, sino a muchos colectivos. Hemos trabajado para que hoy pase esto en esta mesa, para que hoy puedan las personas ser titulares y expresar somos separatistas y somos disruptivos con el sistema. Pero nosotros, o algunas personas como nosotras, tenemos una responsabilidad que hemos asumido y comprometido la vida también. En algún momento de este recorrido, uno hizo una visión. O la comodidad de un cargo, con bastante privilegio, o la incomodidad de la lucha para obtener un mundo con mayor vida para las personas. En este segundo grupo, algunos nos alojamos incómodos siempre, poco grato, casi siempre. Pero cuando una sola persona, una sola persona, obtiene la restitución de sus derechos, vale la pena todo recorrido de muchísimas personas que hemos elegido, que hemos estudiado y que hemos abrazado una causa. Entonces, no vamos a permitir la separación en el sentido de sentirnos en otro lugar. Formamos parte de una causa. Y eso lo hemos ganado con vida, con renuncias, con renuncias en todo tiempo. Y en ese camino estamos, pero orgullosos también de que hoy, mayoritariamente, sean los protagonistas y las protagonistas los que tienen la palabra. Y nosotros aprendamos a hacer espalda, si nos permite. Y en todo caso, a modificar la estructura que se considera, que se naturaleza, que es la que corresponde. Yo quería asociar un poquito con el amor, porque en realidad todo se trata en la vida, ¿no? De tener amor, de una aspiración al amor. Hay un filósofo que dice que cuando desaparece el amor, aparece el derecho. Y entonces, en este lugar ha faltado tanto amor, que ese error se ha diagnosticado. Se diagnostica la ausencia, se diagnostica la separación y la vulnerabilidad. Se confunde muchas veces lo que es el concepto de salud integral, de salud general, como disfruten, como un derecho humano fundamental con pobreza y vulnerabilidad. Y entonces se levanta un poder unímodo que no tiene únicamente un sector. Que en general tenemos los profesionales, los especialistas, los que nos arrogamos la verdad. Y entonces desde ese lugar, este uno dice, nos escucha y aplica lo aprendiendo. Bueno, el lugar que nos toca estar en este momento es tratar de poner cierto equilibrio, porque, como hemos venido repitiendo estos días, en América Latina todavía hay muchísimas personas que están siendo institucionalizadas. Y está hoy, es una violación fracana del derecho, la institucionalización. Pero, ¿de qué hablamos, no? Hay que poner en eje lo que hablamos. Esto es algo que le aparece con la Convención. En realidad, en mi país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aplica el mayor derecho y que baja una línea a todos los demás jueces y juezas de mi país, dijo en 1928 que una internación es una detención. Y entonces, ¿qué es lo que pasó desde 1928 hasta la Convención de los Derechos de la Persona Constitucional? ¿Qué es lo que sucedió? Sin la consideración del derecho siempre fue que una detención arbitraria de la libertad obligatoria es una detención. El organismo que yo represento, entonces, tiende a romper con lo que el propio sistema sanitario ha reconocido. Si fuéramos a los estándares sanitarios, la declaración de Caracas dice, en el artículo primero, dice, que el papel hegemónico que ha venido cumpliendo los hospitales psiquiátricos se ha terminado, ha caído. Y esto lo implica poner en el centro a la persona y que cualquier atención tiene que ser con la persona y a través del consentimiento informado, que es un proceso de dignidad, que es un proceso que está ligado a la capacidad jurídica. Y es por eso que en el organismo que vengo a representar y a contarles acá un poco de qué se trata, es un organismo específico de control de derechos, de derechos ciudadanos, que establece que la salud mental de un pueblo, no de un colectivo popular, no de un grupo de personas que están todavía doblegadas por un sistema. Es una construcción básicamente social, que tiene componentes históricos, sociales, económicos, políticos, biológicos también y psicológicos, pero que básicamente es una construcción social. Y muchas veces es el reflejo de una sociedad, porque sí nos llama mucho la atención, porque yo monitoreo, voy a los lugares, hablo con la gente, estoy en terreno, nosotros trabajamos en muerte, en niños y niñas adolescentes, en personas mayores. En las mujeres, en las partes han sido interdictadas solo para tener una atención. En algún momento en mi defensoría llegó una persona mayor y me dijo, doctora, yo vengo con este papel, porque me tiene que firmar. El papel que yo le tenía que firmar era que estaba comenzando con la examenía, con la interdicción y que yo era su curadora. Resulta que lo único que había hecho es ir al municipio, no sé, como una, como se llama acá, a la alcaldía, ¿no? Así se llama. A querer tener un pase colectivo. Y como era pobre, entonces asociaron que lo que tenía que estar era el territorio. Y así llega mi defensoría. O sea, tenemos que reconocer, hay que tener un reconocimiento de lo que se ha hecho y de cómo se ha hecho las personas, somos todas personas. Que las personas tenemos el mismo e igualitario de derechos, aunque seamos que la igualdad es algo difícil. Porque ¿quién establece la igualdad? ¿Con qué parámetros establecemos que uno es igual al otro? Y entonces desde ahí es que nos arrogramos las diferencias. Pero esta es una diferencia que debe ser tenida en cuenta. Nosotros, sí, es cierto, clausuramos lugares que no responden a los parámetros de la Convención. Lamentablemente, en este momento son mayoritarios, pero no están hechos los puentes. Los puentes, es la propuesta de Rodrigo, los puentes son dispositivos alternativos, de autogestión, de vida en la comunidad, de, en todo caso, si se requiere atención, misma atención en la comunidad, con la consideración de la persona como protagonista de su vida, con el derecho a elegir, con la posibilidad de sostener sus vínculos, de reconocer sus allegados, y hasta ahora solo hemos mantenido limitaciones de quién y con quién una persona puede estar vinculada. Si fuera mal, ya, se ha olvidado que los derechos sexuales reproductivos, que el derecho a la sexualidad, es un derecho humano que integra la personalidad. Y entonces, se ha visto a este derecho humano como una necesidad de esterilización a las personas. Hace unos poquitos meses, llega a mí un informe de una mujer que estaba pariendo en un hospital, desde un hospital psiquiátrico a un hospital en general, y me llega el informe de la persona, que siempre es de imposibilidad de esa persona, para cumplir con el maternaje, y yo veo que había prestado consentimiento informado para la heredad de la naturaleza. Entonces, hablo con el equipo que trabaja conmigo, le dije, cuidado, vayamos inmediatamente acá, porque duro de este consentimiento informado. Efectivamente, la mujer no tenía la menor idea de que iba a ser terrizada. Pensaba que se iba a colocar un dispositivo antiposetivo conocido como IUD. Entonces, no alcanza la norma si no se vive en la realidad, si no se intercaliza, si no hay una consideración social de respeto, de ético, a la igualdad. No podemos hablar de igualdad si no hay ejercicio de esa igualdad. Si hablamos de lo que es la internación, duele, pero es cierto. Hay una internación sintomática, óptilocéntrica, que no vea a la persona como un todo, que no tiene una mirada holística de la atención, porque en todo requerimos atención. A mí, si tengo demasiado en otras historias, voy a tener que ir a un cardiólogo. Esto no implica que eso no pierda la toma de sesiones de mi propio cuerpo, de mi propia salud, de mi propia persona, y que no esté, además, ligada a la caractía que tengo por el simple hecho de existir. Se ha abogado y se ha delegado a un sector la vida de un conjunto de personas. Y este es el cambio. Ya salud, en el caso de salud, puede, como lo que decimos en los metidos, relajarse. Ahora, debe ocupar el lugar que tienen que ocupar, que es la atención a toda la ciudadanía de acuerdo a los criterios de atención que hagan a ellos y de estar social y ligar todas las libertades de una persona. Pero ya no el gobierno de la persona, ya no es el dominio de la persona. Y esto es lo que está cambiando en mi país con muchísimo esfuerzo, a pesar de que todavía tenemos una letra de la venta de la información involuntaria. Lo cierto es que hoy las internaciones son de muy poquitísimo tiempo y que están altísimamente supervisadas para que se arrepenten los sentimientos tomados. Pero como esto es labio, porque el consentimiento tomado también puede manipularse, es necesario que estemos detrás para que sea efectivo ese consentimiento informado. Para que la voluntad y la involuntariedad no pueda ser un eje manejable por terceros, sino de titulabilidad exclusiva de la persona. Y eso tiene que ver con cómo se presta o no se presta y a qué tipo de atención se presta. tenemos la peligrosidad. Bueno, estamos trabajando con una campaña comunicacional que ha sido denunciar a los medios de comunicación que muestran a las personas con discapacidad psicosocial como criminales, como peligrosos y básicamente con la emergencia de la detención ante una eventual alguna eventual de esta persona. Así, hemos intervenido directamente con medios de comunicación que han publicado situaciones extremas de personas que se encontraron en una situación determinada. Y esto tiene que ver con la conciencia social. O sea, voy a terminar esto que, como les digo, creo que Latinoamérica tiene una deuda pendiente con niños, niñas y adolescentes. Porque esto de lo que estamos hablando ahora en materia de adultos es desinstitucionalizar. Desinstitucionalizar significa reconocer derechos, reconocer vida en la comunidad, reconocer vida independiente, otorgarnos recursos necesarios que no son tantos es posibilitar la vida desde la estructura del Estado que esto de poder tomar decisiones sea una toma de decisiones para vivir, para elegir, para amar, para conservar a sus hijos y no para perder siempre. Hemos chequeado, canté una vida entera que las personas siempre están en déficit, siempre han estado durando. Bueno, llegó la hora de advertir esto y esto se hace con políticas públicas claras, con decisión del Estado de cumplimiento efectivo y no generando anomia. Esto quiere decir cuando uno tiene para allá una ley para no cumplirla, cuando uno sanciona el hecho que en realidad no va a cumplir. Ahora, nuestros países estamos obligados y quienes tenemos responsabilidades, como acaba de decir Rodrigo, tenemos la mayor responsabilidad para acontar esa anomia y dar cumplimiento a lo que los países han realificado. Las contradicciones lo que cada uno de nosotros como a nivel profesional, a nivel de ciudadano podemos pensar y ahora es esto, esto que ha pasado en esta misma mesa, este discurso que colocan los protagonistas que nos ponen en la realidad de atrás y entonces hay que poder sostener en ese atrás con humanidad. Y cierro porque hoy se empezó acá hablando de la desaparición forzada y no puedo dejar de comentar porque he sabido que en mi país hemos sufrido la desaparición forzada de personas que tenemos todavía la búsqueda de los hijos nacidos en Rantigerio y queremos una historia en relación a la memoria o la verdad y justicia. Pero quiero contar simplemente algo que tiene que ver con la humanidad. Esto no se hace formalmente, únicamente. No se hace por ser profesional y no se hace desde este sentido de humanidad. Y esa mujer sabía que a ella no la habían tabicado. decirle que era una detenida desaparecida en el momento del terrorismo del Estado. Pero a ella tenía un trato diferente. Entonces eso le permitía auxiliar a sus compañeras. Compañeras que estaban embarazadas, compañeras que sí estaban tabicadas porque eso de no estar tabicado significaba que ella ya tenía su sentencia en muerte. Llegó el momento del fusilamiento y entonces cuando la iban a tabicar ella le pidió a sus ejecutores que no le taparan los ojos, que le permitieran ver el cielo. Y a quien iban le pidió que lo dejara abrazar porque en ese abrazo se despedía de la humanidad. y esto es lo que quiero hacer sentir. Que todo lo que pasa tiene que dañarse de la humanidad. Entonces esa va a ser la única reconciliación que podamos tener históricamente de lo que ha pasado con los miles y miles de personas que se han encontrado institucionalizadas y que se han encontrado que la vida transcurre en un hospital por más de 70, 80 y 90 años como me ha tocado a mi personalmente ir a ver donde ya no se quieren ir porque ya perdieron su vida y entonces la única vida posible es la que transcurre en esos lugares. La propuesta es la apertura para la vida. Es complejo, esta transición les costará, será difícil, no habrá recursos, habrá que reconvertirnos, habrá que legitimar, pero sí es el único camino. Muchas gracias. 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 Conociendo María Ciega moviendo fibras y creo que un tema que tú traes crucial, además muy crucial para Colombia que estamos en un momento de implementación de acuerdos a los papás es el tema de memoria y acá tenemos un centro de memoria pensada de reconciliación que en realidad no ha incluido a las personas que murieron institucionalizadas a los hospitales psiquiátricos para quienes también la guerra impacta y que de hecho todavía el Estado institucionaliza como una manera de preparación entre comillas. También este tema de las personas habitantes de calle no es ajeno a nosotros la alcaldía de Medellín alcanzó a proponer una interdicción masiva de personas habitantes de calle para poder institucionalizarlas y eso se reportó al Comité de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con capacidad y las recomendaciones explícitamente hizo referencia a que esa medida violaba la conducción y este tema de la vida en comunidad también me trae una imagen que siempre considerado supremamente irónica sino cínica y es que Cihuaté que es esta imagen del hospital psiquiátrico donde en ciertos momentos se enviaba a todas las personas consideradas locas en Colombia hoy en día son dos instituciones separadas manejadas por comunidades religiosas y una para otros otra para mujeres y la de hombres en donde también conocí personas que llevaban más de 30 años allí y que decían por favor mi familia y nuestra al lado justo está el SENA que es el Instituto de Capacitación que facilita como la formación laboral y es como estar al lado ni siquiera tendrían que hacer mayor esfuerzo para que las personas aprendieran labores y oficios y pudieran empezar a generar su propia autonomía y es una de esas imágenes en las que siempre tienes como si pensáramos la cantidad de dinero que se gasta en la institucionalización en Colombia podríamos garantizar la vida en la comunidad de miles de personas porque incluso se necesita menos de lo que se gasta pagando las instituciones y eso es una labor que necesitamos hacer en Colombia lo otro que es como súper difícil de rastrear es la institucionalización privada porque no son entes vigilados por ninguna ninguna entidad de vigilancia de control o sea hay una cantidad de gente que los pagos son privados y las personas permanecen aquí muchísimo tiempo sin ningún tipo de vigilancia pero y eso implica también centros geriátricos en donde las personas que están siendo usadas hay un psiquiatra que va a sanalmente hay restricciones mecánicas y ese tipo de prácticas son absolutamente contrarias a la convención pero también la oportunidad que nos da la ley de 1996 que se introduce al sistema físico el concepto de apoyo y yo creo que como dice Rodrigo hay múltiples alternativas a la institucionalización y la institucionalización y el concepto de apoyo para personas con discapacidad psicosocial que Martina también va a mencionar más específicamente es en donde debemos ser muy creativos y creativas para que no sea esta manera de responder a una expresión de la diversidad que es considerada difícil y lo otro que quería mencionar es la institución de las personas en las cárceles el país tiene un programa en el que trabaja en la cárcel modelo y yo tuve la oportunidad de ello es trabajar adentro en la cárcel modelo incluyendo personas que están en la unidad de salud mental en teoría las cárceles no deben tener un ala dedicada a salud mental pero claramente las cárceles los medicamentos y los psiquiátricos no tienen ninguna función de la pregunta única y exclusivamente de control de comportamiento para no dar problemas y no haya peleas con los pacientes y esto es una violación no podemos ir permitiendo que esto ocurra que la institución puede ser y carcelaria de medicamentos y que costum medida de control eso no es la función y obviamente que es forzada también y genera segregación de hecho yo no sé si me corregirás hay una directiva del INPE que impide que las personas que están en el anexo psiquiátrico de las cárceles rediman pena en las mismas condiciones que el resto de los internos y esto obviamente es otra de las manifestaciones de desigualdad y la manera en que las personas que hay constricadas o psiquiatrizadas son segregadas incluso no tienen los mismos derechos que otros internos de las cárceles me creo que que están bien mal también o sea no es muy interno en una cárcel pero las personas sí que están diagnosticadas adentro de las cárceles incluso están con funciones de desigualdad frente a los demás intereses y al dar la palabra a Tina y y Gracias. 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 Voy a hablar sobre la capacidad jurídica como derecho fundamental de personas con discapacidad psicosocial. Primero, quiero responder o hablar sobre temas planteados por los otros ponentes. Uno es el protagonismo de las personas con discapacidad psicosocial, personas sobrevivientes de la psiquiatría, de los abusos psiquiátricos. La convención, las normas en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, principalmente en este tema, fueron desarrolladas por nosotros, por el protagonismo de nosotros mismas. Y debemos, debemos recordar esto. También quiero decir que debemos decir sobre todo tipo de sufrimiento mental o emocional que es respuesta normal a una situación anormal. No es solamente el sufrimiento relacionado con el conflicto armado. Muchas, muchas mujeres, la mayoría de nosotras, tuvimos experiencias de la violación de los abusos sexuales. Para cada persona que padece un diagnóstico de sufrimiento de trastorno mental, en el fondo hay una respuesta normal a una situación anormal y debemos buscarlo. consideraciones preliminares. Necesitamos entender la discapacidad psicosocial como una aproximación para designar a un colectivo de personas con diversas experiencias, entre ellas, estar psiquiatrizada, estar sometido a la dominación del sistema de salud mental. Utilizar los servicios de salud mental como los medicamentos y psicoterapia. Experimentar estados emocionales o mentales que le causan a la persona misma miedo o angustia intensa y buscar apoyos para brigar con la situación. Y o enfrentar barreras por su modo de ser en el mundo conjunto a los prejuicios y actitudes de los demás. El término discapacidad psicosocial no quiere decir nada definitivo sobre una persona. puede ser una de estas experiencias o algo diferente, muy diversas experiencias. Y utilizamos este término en contexto de la Convención para hablar de los derechos de este colectivo de personas. La normativa de la CDPD. Cada persona relacionada con la capacidad jurídica. Y estoy hablando de la normativa establecida por el texto del artículo 12 y en la observación general número 1. Cada persona adulta tiene el derecho a la capacidad jurídica en base de igualdad con los demás en todos los aspectos de la vida. Y es el texto del artículo 12. Significa la capacidad de celebrar actos jurídicos por sí misma. El derecho a consentir o no consentir libremente a tratamientos de salud por sí misma. Y el derecho a ejercer la autonomía en la vida personal. Incluso la vida diaria y decisiones importantes en la vida de la persona. ¿Cuál profesión o ocupación quiero perseguir? ¿Con quién quiero tener relaciones íntimas? A muchas personas con discapacidad psicosocial, muchas personas institucionalizadas, les sacan todos estos derechos. La capacidad jurídica no se puede sacar ni resplendir en ningún momento, incluso en situaciones de crisis. Y esto es parte de la observación general. No se puede condicionar el ejercicio de la capacidad jurídica a la aceptación de apoyos. Y esto también se dice en la observación general. Los estados están obligados a derogar los sistemas de decisión sustitutiva, incluso la curatela y las leyes de salud mental que permiten tratamientos forzosos. Esto también se dice en la observación general. La reforma colombiana es un gran avance por la eliminación de la curatela y de los internamientos involuntarios como medida de protección, incluso en situaciones llamadas emergencias, bajo la ley 1306. Pero todavía queda el deber, queda a Colombia el deber de derogar las disposiciones que permiten ingresos y tratamientos involuntarios, incluso en situaciones llamadas urgencias médicas, bajo la ley de salud mental. Vamos a considerar los requisitos que constituyen barreras para el doce pleno de la capacidad jurídica de las personas con sitio social. Después considerar un nuevo abordaje a las situaciones de crisis en particular. Barreras, el prejuicio de la peligrosidad, se confunden en el miedo de mucha gente frente a emociones intensas y experiencias subjetivos inusuales con la supuesta peligrosidad de la persona, es discriminación y nada más. Un pequeño parte de cualquier democracia va a cometer actos violentos. Realmente son los hombres que cometen no más violencia. ¿Vamos a ponerles a los hombres en un régimen de control? Tiene más sentido que poner a las personas con discapacidad psicosocial bajo estos regímenes de control. El prejuicio de la incapacidad de tomar decisiones o la falta de discernimiento, que es dentro de muchas leyes. En realidad las personas con discapacidad psicosocial, especialmente cuando sean en situación vulnerable como abusos domésticos, vivir en la calle o ser internado en un psiquiátrico, toman decisiones día a día para sobrevivir en situaciones muy, muy difíciles. Lo que se hace cuando se decide interdecir a la persona o negarse a aceptar sus decisiones es poner obstáculos en la toma de decisiones y suprimir su voluntad, como decía Andrea antes en su ponencia. Hay un derecho a equivocarse, un derecho a construir el sentido de su propia vida que nadie puede sustituir por otra persona. Sí, hablamos de situaciones de crisis. Debemos desmedicalizar y desjudicializar las situaciones de crisis personal y social de una persona. Y eso es cuando se dice que una persona sufre de crisis de salud mental. Es una crisis personal y social de la persona. Desmedicalizar es decir que, aunque las personas acudan al sistema de salud mental en estos momentos, y algunas personas no quieren acudir al sistema de salud mental. No se puede asimilar las crisis a las urgencias médicas. ¿Por qué no se puede asimilar la mente y las relaciones de una persona a un proceso meramente biológico? Si yo tuve cualquier, no puedo decir, pero una crisis de salud física es un proceso biológico que debemos intervenir inmediatamente para interrumpir este proceso biológico. Pero una crisis en la vida personal y social de la persona necesita otro abordaje. Desjudicializar es decir que no se necesita reglamentar como acto oficial del Estado ante la persona el acercamiento a una persona para ofrecerle apoyos en una crisis y si la persona acepta actualizar cualquier apoyo que ella desea, ni el establecimiento de servicios de apoyo disponibles inmediatamente en un lugar de respiro, en su propio hogar o cualquier otro lugar, cuando una persona la solicite. Podemos conceptualizar los apoyos en una crisis bajo un modelo social de la discapacidad en la Convención Nacional. En una crisis, enfrentamos algo que parece insuperable. Es decir, necesitemos lidiar con violencia o inseguridad de vivienda y asegurar las necesidades básicas de la vida y o lidiar con nuestras mismas emociones intensas o experiencias inusuales de conciencia. Y necesitamos distinguir entre los dos tipos de desafíos. Por eso, puede ser útil. Primero, uno, apoyo en la toma de decisiones bajo artículo 12. Apoyos para considerar su situación y decidir cómo enfrentarla en lo inmediato y cómo resolverla en el plazo un poco más largo. Es un tipo de apoyo informal. No tiene que ver necesariamente con un acto jurídico y no se debe celebrar un acuerdo. Segundo, apoyo en la vida independiente bajo artículo 19 de la Convención. Apoyos para mantener las necesidades básicas de la vida durante una crisis, por ejemplo, escapar de una situación de violencia, obtener comida y vivienda segura y confortable, y conectarse a otras si la persona desea. Y si no desea, debe respetar su derecho a quitar sola en la crisis. Y tres, en las situaciones de violencia potencial o actualizada, la policía debe responder de manera no discriminatoria, sensibilizada a las diversas formas de expresarse y diseñada a disminuir la actualización de violencia. Y hablo de esto porque en la gran mayoría de crisis personal y social en la vida de la persona, no se trata de violencia, por lo contrario a la supuesta peligrosidad. Pero a veces los conflictos entre las personas, las personas, puede ser violencia en esta situación o en cualquier situación en la que una persona se encuentra. Entonces, la tal respuesta que propongo, así se cumple con los artículos 15, 13 y 14 de la Convención, la obligación de la no discriminación, la obligación de acceso a la justicia y en materia de libertad. Y estos artículos exigen la no discriminación en la justicia y en la privación de libertad. Deberes de los médicos y del Estado relacionado con el consentimiento. Aunque debemos desmedicalizar las situaciones de crisis y la discapacidad psicosocial en general, quedan psiquiatras y queda un sistema de salud mental que deben respetar el derecho de las personas que ellas, que este sistema y las psiquiatras sirven al consentimiento libre e informado antes de un ingreso y tratamiento. Y esto, además de prohibir, derogar e eliminar las incendaciones abiertamente involuntarias, es necesario respetar el derecho libre, el consentimiento libre e informado. Es preciso en esta situación de vulnerabilidad que hay disponible defensores independientes que pueden informarle a la persona sobre sus derechos, ayudarlo a buscar alternativas al hospital y al tratamiento psiquiátrico y a tomar una decisión libre e informada. Es para salvaguardar el hecho de ser libre e obtener la información necesaria sobre ingresos, tratamientos, etc., sin ningún conflicto de interés ni influencia indebida. Y algunas recomendaciones más o menos técnicos para reglamentar la Ley 19.96. Se debe abrir un espacio para poner más atención en los apoyos informales, para considerar la obligación del Estado facilitados y asegurar que las personas que los utilizan pueden adquirir los mecanismos de guerra contra cualquier abuso, violencia o explotación en este contexto y para informarles sobre sus derechos. 2. Recomiendo no requerir que la persona se identifica como persona con discapacidad para obtener apoyos informales o apoyos formales. 3. Debe asegurar que queda muy claro que los jueces tienen que solicitar la expresión de voluntad de la persona sobre si o no quiere apoyos, si está de acuerdo con los detalles de un asesoramiento del apoyo y si quiere modificar algo en este asesoramiento. 4. Indicar los apoyos según la voluntad y las preferencias de la persona misma, porque es el juez que dicta los apoyos, pero debe ser muy claro que es según la voluntad y las preferencias de la persona. 4. Asegurar que la persona tiene el derecho a ofrecer su autonomía sobre el uso de apoyos en cualquier acto jurídico particular. 5. Debe recomendar el proceso de desinstitucionalización de manera que respeta y cumple todos los derechos sustantivos de la persona. 6. Se debe entender que la vulnerabilidad actual de la persona institucionalizada es debido a las violaciones de derechos fundamentales de este estudo. 6. Entonces, es una gran responsabilidad del Estado cumplir con todos sus derechos para que la persona pueda establecerse en una vida independiente en la comunidad con los recursos debidos. 7. Además, debe derogar las disposiciones de la ley de salud mental que permiten los ingresos y tratamientos forzosos y asegurar que no quedan otras disposiciones en el sistema legal que también permiten los ingresos y tratamientos forzosos. 7. Esto puede hacerse como reforma complementaria o como interpretación de la cláusula residual de las delegatorias en la ley 19.96. 8. Debemos, se debe alentar la utilización de directivas anticipadas por las personas que quieren evitar los ingresos y tratamientos involuntarios. 8. Y se debe alentar la interpretación de las disposiciones transitorias que priorizan la autonomía de la persona y su derecho a la capacidad jurídica bajo la ley y la convención. 8. Y con esto termino de aquí hay un sitio web y datos y alguien quiere escribir. 8. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, Gina. Y gracias también a todos por enviar preguntas que te van a tener la discusión. Solo querrían mencionar unos puntos específicos de lappe educatina y un poco para contextualizarlo en nuestro país. Por ejemplo, una de las cosas que yo opina en lo que involucra las diversas experiencias de discapacidad psicosocial es la ruta de prejuicios para psiquiatrizar a las personas. Ejemplos de ello son, y yo tuve un caso de una mujer lesbiana, su mamá no aceptaba su discapacidad sexual y como ella tenía un diagnóstico previo, la mamá cuando ella iba a ver a la novia llamaba a la mujer psiquiátrica y la internada para con mucho dinero a su novia. La psiquiatrización por identidad de género para acceder a tratamientos de afirmación de negro es otra de las rutas en que el prejuicio es el punto de entrada a la psiquiatrización. Y personas habitantes de calle, personas que están en la cárcel, personas indígenas también. Entonces, hay una clara ruta del prejuicio que se materializa usando la psiquiatrización como mecanismo de control y normalización de la población y eso ocurre hoy en día en nuestro país. Lo otro que quiero decir es que este tema de la peligrosidad, cuando yo estudiaba Derecho, aún no me enseñaban cómo ver esa visión del Derecho Penal. Y en la historia, quiénes son peligrosos para una sociedad se cientificó. Había medidas de cerebro, a ciertas poblaciones se les funcionaba peligroso y había detenciones preventivas porque cumplían con esas características y ese perfil específico. Hoy en día no se mide el cerebro para determinar quién es peligroso, pero claro que se perfila a la gente. Y no solo las personas que actúan, gracias, no solo las personas que actúan con ciertos comportamientos que se consideran pertenecientes a personas que deberían estar institucionalizadas en los psiquiatricos, sino personas afro, personas habitantes de calle, quién se comporta de cierta manera. Entonces, este aspecto de la peligrosidad se da a múltiples colectivos, también en día en Colombia, y eso lo debemos también hacer. Sobre el consentimiento linea informado, quisiera recomendar la lectura de la sentencia T-528 de 2015. Es un caso que refleja exactamente esta situación. Es un señor en Puente de Ormeta, en un municipio muy pequeño y remoto de Colombia, impactado por la guerra, en el que el padre de un joven de 16 años solicita la institucionalización psiquiatrica. La familia de Santa Constitución de pobreza, el señor gana 60 mil pesos mensuales. Eso significa 30 dólares. Y el hijo tenía ciertos comportamientos, y el señor padre tenía más de 80 años y el joven de 16. Y la esposa con discapacidad, también con discapacidad psiquiatrica. Una situación de una familia que no encuentra apoyo de sección en todo momento. Y entonces, lo que hace el padre es solicitar la institucionalización porque él ya no sabe qué más hacer. Y esta sentencia desaporta de una manera muy importante que significa el consentimiento libre e informado para acceder a servicios de salud. Porque además, como todos los sistemas no se compran para la familia. La comisalidad familiar le acusa al padre de no cumplir su labor de su padre. Y él solicita hacer la solicitud al ICBF. Por ejemplo, es una institución que tiene múltiples opciones de ofrecer vida en la comunidad para las personas, porque tienen equipos transdisciplinarios, porque tienen visitas domiciliarias, porque tienen un abanico de medidas que podrían empujar la vida en la comunidad de las personas y no su institucionalización. Y frente a la participación directa, yo creo que también una situación en Colombia que es importante mencionar es que hay unos mecanismos de participación como en el que pertenecen al ICBF, que son los consejos locales de discapacidad, los consejos municipales de discapacidad, departamentos y el Consejo Nacional de Discapacidad. Y a las personas que están allí hay que tener que brindan cuentas. Por ejemplo, las personas que están en el Consejo Nacional de Discapacidad como representantes de discapacidad psicosociales, que son algunos que en ocho años no han presentado ninguna rendición de cuentas a la población. Y esos mecanismos de participación también tienen que hacerse retirar cuentas y solicitar específicamente que la participación sea localizada y efectiva a través de esos mecanismos comunes y luego, como dijo Rodrigo, con formas de escuchar directamente a las personas en espacios más comunitarios. Voy a pasar a las preguntas, porque hay varias preguntas específicas sobre los que se han hecho. Este creo que es referente a la guía Tina, que ha trabajado intervenciones positivas y probablemente también. La policía me da miedo y aumenta mi ansiedad. ¿Cuál podría ser una alternativa de intervención en crisis donde haya un episodio de violencia como justicia comunitaria? Sí, claro. Tiene mucho sentido. Y la justicia comunitaria es una buena solución para ellos. Y realmente el Comité de Derechos Humanos alienta la justicia restaurativa y debe empezar no solamente con un proceso de justicia, sino también con la respuesta inicial a una incidencia de violencia. Y gracias por plantear esto. Estoy totalmente de acuerdo. Hay una pregunta para Rodrigo que dice, ¿por qué no estás de acuerdo con el término cuidador y qué alternativa en terminología? Bueno, estoy de acuerdo con el término cuidador o cuidadora porque en la práctica la mayoría de las veces implica la infantilización. la sublantación de la persona o la sublantación de la voluntad de la persona. Entonces, en la práctica eso es lo que ocurre la mayoría de las veces. Con las mejores intenciones, no me ocurre las intenciones. Pero lo que ocurre es eso, la sublantación de la persona. Entonces, le parece que acompañante es un término que lleva implícito un respeto por la experiencia de la persona o la experiencia de la persona que la valida como una experiencia humana y además, y esto quiero hacerlo relacionado con lo que se entiende como una crisis o la respuesta normal a una situación normal. Yo diría que es más que eso. Las experiencias que tenemos las personas locas son estrategias de afrontamiento a una situación que nos vulnera, que nos duele, que nos trauma, que no encontramos los mecanismos para integrarla. Entonces, una crisis siempre es una oportunidad. Y no solamente entonces la respuesta de la persona es normal, sino que es necesaria y valorada. Entonces, ese proceso hay que acompañarla. Y no constituirse como una persona que se va a hacer cargo de esa persona o de esa experiencia, sino que acompañarla. Yo creo también que aquí en Colombia lo que ocurre con este término es que se identifica las personas con discapacidad a diferencia de otras personas como personas que necesitan necesariamente cuidado. Y eso es una manifestación. Y eso es una manifestación de un modelo asistencial que es el mismo. El co-cuidado y el cuidado lo ejercemos entre seres humanos. Y algo que Mónica le dice, pues es que yo por ser mamá no soy cuidadora de mis hijos. Ahí voy a haber cuidado de mis hijos. Y yo tampoco le digo a mi mamá a mi cuidadora. O le dije a mi mamá a mi cuidadora. Y eso es lo que ha ocurrido, como esa visión de que la gente con discapacidad siempre necesita ser cuidada, lo que ha generado en términos de políticas públicas son esquemas de subsidios, esquemas de interacción del Estado únicamente con esas personas que se llaman cuidadores. No con las personas que están siendo cuidadores, ¿sí? Entonces, en este momento hay proyectos de ley en el Congreso que están dirigidos a proteger a esas personas que se llaman cuidadoras. Pero nunca se habla de las personas siendo cuidadas, ¿sí? Lo que necesitamos es un sistema financiado por el Estado que genere asistencia personal y que sea un sistema en que una persona pueda solicitar asistencia personal en diferentes cosas. En diferentes aspectos de su vida. Y que la mamá sea una mamá. O sea, obviamente, y es importante reconocer que en muchas situaciones el Estado ha delegado solo a las familias la interacción con lo que implica tener hijos e hijas con discapacidad. Es más costoso, el transporte es inaccesible, hay mil cosas que son sistémicas. Pero eso no significa que la persona con discapacidad debe desaparecer. Realmente lo que necesitamos es que haya un sistema de asistencia personal que aliviale la labor de las familias en términos de ser siempre quienes son las que están acompañando a la persona. Y que las familias sean familias. En este momento en el sistema colombiano que tenemos una persona puede solicitar a una EPS que le asignen a una enfermera que vaya a su casa. Y eso es como la única respuesta estatal. Entonces puede que sea una enfermera que va a 12 horas. Pero la enfermera lo único que puede hacer es darle un medicamento si son aplicables, ayudarle con el baño y el vestido y el aseo personal y tal vez darle la comida. Pero no es una persona que va a ir al parque o la va por mañana al banco o va a ir así con ella o va a ir a una entrevista de trabajo. No, eso no se puede hacer si uno es enfermera de la EPS. Necesitamos un sistema. Y yo tengo bastantes amigos que tienen asistencia personal para viajes, para la vida. La vida en sociedad, la asistencia personal se necesita en algunos casos. Y en el caso, como dice el último caso, su discapacidad psicosocial, esa asistencia es un acompañamiento que generalmente es como, tiene la función de comentar lo que está ocurriendo, charlar, escuchar y acompañamiento cuando la persona lo decide. Punto. Y eso es a lo que debe decir. Tener un sistema legal que se enfoque en el cuidado nos encierra a las personas con discapacidad como que lo único que necesitan es cuidado. Y eso no es así. Para nadie. Todos necesitamos cuidado de alguna manera y todos necesitamos independencia de alguna manera. Eso es lo que quiero decir sobre eso. Bueno. Hay otro aquí que dice, para Rodrigo, ¿cómo supieres la vida en comunidad de las personas locas sin institucionalizarlas? Como la persona lo prefiera. Porque no hay una receta estándar. Si yo dijera una receta estándar, estaría haciendo lo mismo que hacer la psiquiatría. No hay personas de estándar. Entonces, lo que debe ocurrir es que las propias personas se reúnan y que decidan, como grupo, como colectivo, cómo quieren vivir, qué apoyos quieren recibir, qué intervenciones, qué asesorías. Y para eso, el aparato del sistema, incluido el sistema, el psiquiátrico y el psicólogo, la verdad es que es el que menos puede ocurrir. Si nosotros entendemos salud mental, entendemos como síntomas y como enfermedades, que es totalmente contrario a lo que es la salud mental, buscamos las soluciones en el sistema de salud. Y si existe algo que se pueda llamar discapacidad psicosocial, debería estar en el sistema social y no en el sistema de salud. Entonces, la pregunta es que nos juntemos, que nos reunamos y que decidamos en conjunto cómo queremos vivir. Qué libertad queremos ejercer, ocupando el sistema cuando nos sirve y desechándolo cuando no nos sirve, que es la mayoría de las veces. La vida independiente es eso, es la libertad intelectual, moral y física que incluye el proceso de desmedicalización y de deconstrucción de la identidad de paciente o enfermo. Una pregunta para ti, ¿no es que es consideraría la eutanasia un derecho a incapacidad jurídica viable de una persona con discapacidad psicosocial? Primero, quisiera preguntar si es un derecho de las demás personas. ¿Por qué las personas con discapacidad psicosocial tienen la misma capacidad jurídica como los demás? No estoy, no me gusta la eutanasia, no me gusta el introducimiento de médicos en una decisión de cualquier persona que quiere acabar de vivir. El tema del suicidio es un tema muy emocionante y no conozco a ustedes aquí, no sé cómo las personas aquí, la cultura en Colombia o cada uno de ustedes se siente o piensa sobre esto. Debo decir que el suicidio y la eutanasia no deben promoverse como una solución para las personas con discapacidad, tampoco para las personas con discapacidad psicosocial. Y eso es la tensión y eso es en la comunidad internacional de personas con discapacidad. Yo creo que debemos decir, no deben la sociedad y el Estado, claro, no deben promover la eutanasia, pero si surge en la sociedad y particularmente no deben promoverlo para las personas con discapacidad. Tu vida es tan mala porque eres persona con discapacidad, entonces vamos a ayudarte a dejar la vida. También hay una pregunta sobre suicidio y no sé quién, si alguien no tiene parte dirigida a quién. Prende a un niño que presenta intento de suicidio en el ámbito escolar, si no se sigue la ruta que incluye hospitalización y medicalización, ¿quién asume legalmente la responsabilidad si se suicida? Lo de lo legal no lo voy a contestar porque no lo sé, pero quiero decir que demente, de nuevo. Porque la intención suicida, y lo digo como un suicida frustrado porque lo intencí varias veces, por eso fui internado también varias veces, y además soy un potencial suicida porque la idea del suicidio siempre está en mí. No hay que estar todo el tiempo pensando en eso, pero para mí era una opción. Entonces creo que hay que respetarlo. Y digo depende porque además ahí está el componente del niño y entonces habría que ver el contexto en el que vive ese niño, las relaciones que tiene ese niño, si está sometido a la drogadicción psiquiátrica y entonces es el efecto de la droga psiquiátrica lo que está fomentando o activando esa oposición. Está estudiado y está publicado cómo las drogas psiquiátricas tienen el suicidio. Entonces depende, habría que ver todos esos componentes para poder decir, no podemos hablar en general, tenemos que hablar en particular. en el caso de quién es responsable, si investigamos el conjunto de causas que lleva a la persona a estar en esa situación y descubrimos por una parte lo que yo estoy diciendo que corresponde a las manifestaciones de un cuadro farmacológico, entonces los responsables tendrían que ser los tratantes. Sí, yo quería comentar que en este momento en el país, en Argentina, en la República Argentina, hay protocolos que se están haciendo justamente por la cantidad de adolescentes que se suicidan. Lo cierto es que las tasas no bajan. Entonces este es un indicador justamente de lo que decía referencia a Rodrigo en relación a los porqué, qué es lo que provoca que esto suceda y recordaba un caso en el que interviene hace muy poco de, que es muy duento para comentarlo, pero es un niño que básicamente ha sido abusado por su padre y que en el sistema de atención se replicaron algunas conductas incluida una nueva violación y entonces si la consecuencia es la mirada del intento de suicidio estaría vacío de contenido porque en realidad todo lo anterior y cómo ha sido tratado esto. Ahora, si la pregunta, esto es como el consentimiento informado, lo que yo siento de la pregunta, la pregunta en general que está preguntando es ¿quién es el responsable? Porque acá pareciera que lo único importante es la responsabilidad de la gente de un hecho humano, de una situación muy crítica, humana, y en realidad hay una corresponsabilidad si fuéramos a hablar, que genera estas situaciones. lo cierto es que ante situaciones complejas tiene que haber mecanismos también complejos de atención y si da miedo que se descartar, bueno, hay que poder prever eso, acompañar eso con anterioridad y ubicar cuáles son los tratamientos que se dan que son alternativos a la situación que uno ya conoce de antemano. Con el consentimiento informado como viene acerca a los protocolos del consentimiento informado, en realidad lo único que yo veo es una excusa absolutoria profesional, es un deslite de responsabilidad, pero de ninguna manera son representativos del consentimiento informado y con esto pasaría lo mismo, antes de expresar la responsabilidad habría que expresar cómo se atiende la situación de un niño que con 7, 8, 9, 10, 11 años ha intentado suicidarse y uno debe dar la comunicación a aquellos inventores que puedan atender esta situación otra vez, desde una categoría mucho más transversal y no un invoca como es el efecto sintomático. Y en Colombia tenemos el caso de Sergio Urrego es un joven que estaba en bachillerato que se suicidó y después se identificó que el colegio institucionalmente había hecho unas frágilas discriminatorias por ser gay. Entonces hay y he conocido también casos de jóvenes que se suicidan y después se descubren que habían sido víctimas de abuso sexual. Entonces, de hecho, y también personas que la hospitalización y la médica les hicieron poder dar respuestas a su brudú intento de suicidio y eso continúa empeorando la situación. Entonces, tampoco es que esa sea el tema de las mentiras y los puestos. Tenemos que dar paso al siguiente panel y que dan varias preguntas por responder, pero entonces tu invitación aquí, ¿no me está feo? También hay una pregunta, bueno, hagamos la pregunta de la persona que estaba hablando. También dijeron que había una pregunta de la persona que estaba ¿Qué es mucho de vídeo, ¿no? 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 Buenos días a todos. Bueno, en vista del tiempo pues quiero hacer una última pregunta que me parece importante hacer. Y con respecto a la ley 16-18 de 1996 que habla acerca de la medicación forzada. Con respecto a algunos diferentes discapacidades psicosociales muchas veces se forza la medicación en base a la ley 16-18 de 1996 entonces ¿cómo se puede entender? Pues en un contexto general ¿cómo se puede entender la ley para que la misma persona con la discapacidad tome la decisión de no ser medicada? O sea, ¿cómo se puede abordar para restablecer la ley de la persona con la discapacidad de no ser medicada o same? No estoy segura de decir la ley 16-18 de 2013 porque es la única que tiene ese número y la otra es 13-19 la ley 16-18 no incluye medicación forzada ni institucionalización forzada esa ley es la ley estatutaria que otorga responsabilidades nacionales y territoriales frente a la convención pero es verdad que existe la práctica de institucionalización y medicalización forzada hay diferentes maneras en que eso se responde la ley 1996 es una respuesta específica al conceder plena capacidad jurídica a todas las personas independientemente de su discapacidad y lo otro es que hay toda una serie de desarrollo judicial en la corte constitucional en el que se reconoce el derecho al consentimiento libre e informado y a no medicalizar habría que mirar cada caso específico y lo que dice Tina y el reto que nos pone es que aún existen políticas públicas que permiten prácticas no consentidas y esas son las que tenemos que atacar también quiero decir hay unas preguntas específicas para mí sobre la ley 1996 estoy completamente dispuesta a responder los que no sé que el tiempo está en corto en este momento vamos a pasar a un propio break ¿y a qué hora podemos ver? a las 11.35 11.35 volvemos para el panel con representantes de instituciones gubernamentales y del estado que tienen un rol en la implementación de todos estos estándares y derechos y les invito en el coffee break a buscar a nuestros colegas que estuvieron en este panel para hacer varias preguntas y entonces yo se las paso antes para que en la tarde probablemente las pueda responder muchas gracias apoyar a los estudiantes para que en el país nos vemos en un segundo le solicitamos al público asistente no descuidar sus objetos personales de igual manera recordamos que está prohibido consumir alimentos y bebidas en el agotero gracias 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 gracias